Buenos días, algunas me conocéis, yo creo que casi todas, otras no, me presento. Soy Elena, formo parte de Economistas sin Fronteras, una organización que trabaja por una economía justa. Y dentro de esta economía justa intentamos promover o apoyar entidades como las vuestras, entidades de redes colectivos que trabajen para generar un impacto social y ambiental positivo, para estar en el mundo de otra forma, a la empresa convencional. Y uno de los temas, o una de las maneras de fortalecer estos proyectos, no solo es en el mirar hacia afuera de nuestras entidades, sino también, como todas sabéis, es muy importante, en cómo nos relacionamos dentro de nuestras propias entidades. Pues cómo tomamos decisiones, cómo repartimos las tareas, cómo nos cuidamos. Y es por eso que hemos organizado la píldora, la quinta píldora formativa de este programa de consolidación de proyectos de economía social y solidaria. Y, como os decía, probablemente es la que más personas os habéis inscrito. Así que creo que aquí tenemos un tema, un tema que fortalecer y resolver. Es por ello que hoy contamos con Isabel Tomás Pérez. Aquí os aparecerá mi derecha a mi izquierda, en algún lado de la pantalla. Hola, hola. Y, bueno, Isabel es trabajadora social, ha trabajado en el mundo del tercer sector, en muchas iniciativas, y actualmente se encuentra en Wikitoki, una experiencia en red colaborativa afincada en Euskadi. Ella luego nos va a contar más, pero sobre todo centrada en experiencias, es un laboratorio de experiencias colaborativas. Y, bueno, bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias por participar. Estamos ávidas de conocimiento, de escucharte. Pero, antes de nada, voy a hacer unos breves apuntes, ¿vale?, para organizarnos logísticamente. Vale, como vamos a hacer unas cuantas, y yo sé que tenemos muchas preguntas, os voy a pedir que las preguntas las hagáis por chat. Y yo las voy a ir recopilando. La estructura de la sesión está dividida en dos bloques, ¿vale? Entonces, al finalizar un bloque, vamos a recopilar una serie de preguntas que hayáis escrito según os vengan a la cabeza en el chat. Y al final del segundo, tendremos otro apartado de preguntas, ¿vale? Por otro lado, como ya sabéis, pues estamos grabando y posteriormente subiremos el vídeo al canal de, a nuestro canal de YouTube. Los materiales, la presentación súper guay que ha preparado Isa, con un montón de enlaces manuales complementarios para seguir profundizando, las subiremos a nuestra plataforma El Nido. Bueno, ya sabéis que es de suscripción gratuita, donde colgamos una serie de materiales. Próximamente haremos otras píldoras, hablaremos de ciberseguridad, de cómo fijar precios. Además, vamos a tener un encuentro presencial en la Sierra de Madrid, las que estáis por aquí cerquita. Y seguimos con nuestro acompañamiento y asesoramiento a proyectos de economía social. Así que todo esto os lo cuento así como muy brevemente y luego os mando un correo para que, pues si os queréis apuntar algo de los meses siguientes, pues a mí nos apuntéis. Y nada, como siempre también nos mandaremos una encuesta al final de la sesión. Y doy paso a Isa, que tengáis muchas gracias por asistir, ¿vale? Que los lunes a veces son complicados y, bueno, pues un gusto estar aquí con vosotras. Bueno, Isa, pues te doy paso. Muchas gracias. Vale, ahí voy. Bueno, mil gracias Esquerricasco, muchas gracias por apuntaros a todas y a todos y a todes. Pues me da un poco cosa, creo que es la primera vez que voy a estar como una hora y media hablando. Entonces espero que resulte de interés y por eso hemos pensado un poco parar en mitad, ¿vale? La idea es un poco, he leído como las expectativas que habéis escrito en el formulario de descripción, las he ido revisando y he visto que algunas queríais como intro básica de sociocracia pura y dura. Ahora hay un mogollonazo de material en internet y yo os voy a enseñar los links, pero bueno, en realidad como tienen unas cosas muy básicas, las primeras diapos son sobre eso. Cuando desde Economistas sin Fronteras nos contactaron, o sea, les comentamos que no somos ningunas expertas en sociocracia, o sea, hay organizaciones que se dedican a sociocracia pura y dura, pero en realidad lo que Elena me comentaba es que lo que les interesaba era cómo. Nosotras lo habíamos aplicado en cómo había sido nuestro proceso de transición de un modelo u otro, entonces gran parte de la ponencia va a ser un poco eso, explicaros cómo hemos transicionado y una parte final un poco hablando pues de cómo nos cuidamos, cómo nos cuidan a las que cuidamos, que eso lo voy a repetir mucho porque creo que es como muy importante para la salud de nuestras organizaciones y luego al final algunos retos y aprendizajes que hemos tenido. Entonces, si queréis, empiezo ya y acordaros de ir escribiendo cada vez que os surja una pregunta y escribiéndole a Elena al chat, ¿vale? Comparto pantalla, compartir. Vale, ¿se ve bien? Sí. ¿Sí? Sí. Pues vamos ahí, os escribo desde Wikitoki, desde un laboratorio de prácticas colaborativas que luego os explicaré un poquito mejor qué hacemos y quiénes somos porque así suena un poco como ¿qué es eso? Pero luego os cuento más. Entonces, me gusta acabar con esta diabo, pero hoy la he puesto para empezar por si hay gente que llegaba tarde, pero dice Elena que son muy puntuales todas. Entonces, pero bueno, os cuento que estamos ubicadas en el barrio de San Francisco, en Bilbao. Este no es porque durante mucho tiempo en la oficina de turismo, y yo creo que todavía a veces dicen que no vengan aquí porque es el barrio con el PIB más bajo de todo Bilbao, pero también es el que tiene más riqueza y más diversidad cultural y de movimientos asociativos. Entonces, estamos rodeadas de mucha gente. Y también estamos situadas en el Econopolo, en el polo de la economía social y solidaria en la Plaza La Cantera. Creo que tengo, por ahí que no se ha visto entre tanta gente, pero creo que está por ahí Amaya y Blanca de Reas y Euskadi también, que son vecinas nuestras. También Patricia, Economistas sin Fronteras. Bueno, estamos en una plaza en la que estamos intentando toda esta cesta de frutas de economía social y solidaria. Pues eso, remezclarnos, mejorarnos. Y uno de los retos que tenemos también es aplicar un modelo de gobernanza eficiente y eficaz en el Econopolo. Y a lo largo del año que viene intentaremos junto con Reas y Euskadi y otras entidades como aplicarlo aportando como nuestras experiencias. Espero que lo de hoy también os inspire como a mejorar un poco la estructura, toma de decisiones y la salud de vuestras organizaciones. Vale, os mando Elena una serie de preguntas y he visto que hay entidades, fundaciones, asociaciones, cooperativas, estáis como un cucurrío de agentes, pero yo creo que para mí y para la sociocracia, en realidad lo que somos todas es un grupo. Todas creo que estamos conectadas con otras personas, estamos en un grupo de personas con objetivos comunes. Entonces creo que eso es como lo más importante, más allá de qué personalidad jurídica tengamos cada uno. Vale, entonces empezamos un poco. ¿Qué es la sociocracia? Para mí, en todo el proceso que hemos tenido, lo que más me reconecta es con delegar, confiar y pasar del yo a nosotras. A pesar de que yo he estado prácticamente toda mi vida participando en colectivos horizontales y asamblearios, sí que es verdad que la sociocracia me ha enseñado eso, o sea, a delegar y confiar, porque muchas veces tenemos, a pesar de estar en asambleas, tenemos tendencia a control, sobre todo en nuestros temas, a veces, y digo nuestros temas porque hay gente que, aunque estás en una organización horizontal, hay agentes expertos en todos los colectivos, que cuesta como que suelten sus temas, que confíen en las demás. Bueno, para mí cuando me dicen que es sociocracia, yo siempre digo así de fácil, delegar, confiar y pasar del yo a nosotras. Pero luego ya si nos metemos en qué dicen las expertas de sociocracia, que os quería traer un poco también este discurso, en realidad la sociocracia tiene reglas muy básicas. O sea, podéis bucear más o menos, pero es así de sencillo, o sea, tiene como tres principios, que es la transparencia, la eficiencia y la equidad, que se basa en cuatro reglas, que es el consentimiento, la gestión de círculos, el doble enlace y la mención sin candidata, ¿vale? Os voy a pasar este PowerPoint y en este PowerPoint veréis abajo, donde pone sociocracia cuatro reglas, abajo pone sociocracia práctica. Es un movimiento a nivel internacional que tienen un montonazo de contenido sobre sociocracia, ahí tenéis el link a su web. Nora Plaza, que suele hablar de vez en cuando con ella, es un poco la que coordina, creo que había alguna persona apuntada desde México también, coordina América Latina y Estado Español y hacen un montón de formación, tienen un montón de materiales, entonces ellas son como un referente nuestro. Otro referente que nos ha ayudado mucho a transicionar es el manual de sociocracia práctica, que es un material también que nos viene de América Latina. También está ahí el PDF, es un PDF como de 50 páginas o algo así, y que viene un montón de información también. Luego, aparte de estos tres principios, cosas que a mí me parece importante resaltar es que desarrolla la coparticipación en la corresponsabilidad en las organizaciones, el modelo sociocrático, y que da mucho poder e importancia a la inteligencia colectiva. En este pasar del yo a nosotras que os decía, yo, por ejemplo, mi experiencia personal es que me he dado cuenta que una cosa que yo estaba súper cabezona, al final he confiado en el resto, en la inteligencia colectiva, y os voy a decir, el 95% de las veces ha salido bien, ¿sabes? He soltado ese control porque yo sí que soy un poco controladora, he sido un poco siempre, y me está sirviendo a confiar en el grupo y a dejar que fluya. Que también nos relaja mucho, la gente que tenemos mucha responsabilidad en organizaciones, pasar al modelo sociocrático relaja mucho, porque al final ya no es tu responsabilidad, que es la de todas, ¿no? Y van delegando, la gente se va empoderando. Perdón, porque estoy con el ratón. A ver. Vale. Otro de nuestros referentes es la gente de Arterra Visi Modu, a Wikitoki nos acompañó Mauge Cañada y Ana Pérez en este transicional, y ahí os dejo también el link a su web, y esta, por ejemplo, es una estructura real sociocrática de Arterra Visi Modu. Es una comunidad que hay en Navarra, viven y desarrollan, entonces ahí ves que tienen tres círculos, y luego un montón de grupos de trabajo, que aquí llamamos lantaldes en esta parte así. Entonces, os he comentado antes los tres principios que se apoyan en cuatro reglas, ¿vale? Aquí os he puesto en grandecito dos de las reglas. Una es organización multinivel en círculos, que es esto un poco que veis ahí, o sea, si pensáis en vuestras organizaciones, si habéis reflexionado un poco en la batalla esta de preguntas que os pasé, cerrasteis los ojos un minuto, no sé si alguien me hizo caso, y pensasteis un poco en cómo es vuestra estructura, la de vuestra organización. Imaginaros, no sé si es, la sociocracia le mete, yo os pienso como en organizaciones horizontales, pero igual muchas no lo sois, pero bueno, la sociocracia a las organizaciones horizontales, como era la nuestra, por ejemplo, que teníamos un modelo de gobernanza asamblearia, le mete un toque de verticalidad, ya no todas estamos en todas las decisiones, ¿vale? Las decisiones se estructuran en círculos. Nosotras teníamos como una reunión al mes de 20 personas, eran tres horas, que como somos muy calculadas, acababan puntuales, puntuales, pero, ostras, eran sufridas las horas de toma de decisiones de 20 personas. La sociocracia propone que separemos las decisiones en círculos autónomos, ¿vale? Ya, si yo estoy decidiendo economía, seguramente no voy a estar decidiendo sobre comunicación, porque otra persona de la organización va a estar sobre eso, no vamos a estar todas en todo, ¿vale? Más o menos queda claro hacerme así, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Vale. Pues así de fácil la primera regla. La segunda es el tema del doble enlace, ¿vale? Ya os estáis imaginando vuestra organización dividida en círculos de toma de decisiones por temas y ámbitos de competencia cada círculo, ¿vale? Nos imaginamos tres, en el caso de Arterra tienen tres, en el caso de Goquitoki también tenemos tres, en el vuestro pueden ser dos o cinco, cada una tiene que adaptar la sociocracia a su modelo y a su estructura. Vale, entonces, imaginaros que hay cinco personas por círculo, o veinticinco, o, pero bueno, lo aconsejable suele ser mínimo cuatro o cinco, cinco. Pero imaginaros que son veinticinco, porque si es una organización súper grande. De esas veinticinco, ese grupo de veinticinco personas de un grupo de toma de decisiones tiene que elegir a dos personas, que la representen en el grupo de coordinación, ¿vale? ¿Por qué dos personas? Porque cada una va a ir con un rol diferente a la reunión de coordinación. Y porque dos cabezas piensan mejor que una, me lo explico yo así, y se lo explico mejor aquí a la gente que es nueva que entra. También con cada una va a ir a la reunión de coordinación con unas gafas diferentes, ¿vale? Una va a ir desde la mirada de coordinación y otra va a ir desde la mirada de su círculo de trabajo, va a cuidar su círculo, luego os explico un poco mejor esto. Vale, otras dos, las otras dos, o sea, son cuatro, o sea, que digo que está chupado esto. Digo, de entender como lo básico. El reto es aplicarlo a nuestras organizaciones, pero lo que es la teoría que plantean desde la sociocracia son, ya os digo, cuatro reglas muy básicas. Otra regla que trae es la elección sin candidata. ¿Qué es eso? Eso es que nadie se propone a un rol o a una tarea. Imaginaros que hay que elegir la coordinadora de la organización. No es que alguien se proponga, sino que la organización o los círculos hacen un ejercicio de pensar qué capacidades tiene que tener esa persona que requiera el rol de coordinación. Y cuando digo el rol de coordinación, también puede ser el rol de venir a esta charla, por ejemplo, a hablar de sociocracia y de guillitoqui. En nuestro caso no es una decisión estratégica, entonces hemos limpiado un poco. Pero bueno, que se pueden tomar las decisiones de elección sin candidata en cualquier tipo de... Nosotras al principio hacíamos el ejercicio y la coreografía de elección sin candidata todo el rato para interiorizarla. Ahora ya no, hay cosas que no por operatividad, porque al final la coreografía requiere tiempo y aunque intentamos cuidarnos, pero hay veces que hay cosas que decimos, venga, pum, 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 por practicidad. Pero bueno, básicamente la elección sin candidata significa eso, que se piensa en qué capacidades tiene que ser esa persona y se hace una ronda para asegurar que todas las voces se escuchen. Se vota en ese dibujito que hay ahí, por ejemplo, y hago un inciso antes de explicaros la coreografía de la elección sin candidata. Ese dibujito que veis ahí es de dibujar todo el rato, un proyecto asociado a Wikitoki, que le hicimos como que dibujara algunos conceptos y el que más me gustó de toda la gente, de todos los dibujos que hicieron, que es el que os traigo aquí. Entonces, una vez que hemos definido las capacidades de ese rol, de esa persona que queremos nombrar para lo que sea, se hace una ronda de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, ¿vale? Y una ronda de votación. Escribimos en un papel, voto a Elena de Economistas sin Fronteras para que dinamice esta sesión, por ejemplo. Vale, pero lo pongo en individual para no influir a mis compañeras, se lo doy a la que tiene el rol de secretario facilitadora y hacemos una ronda de los motivos. Pues voto a Elena porque he visto que es muy ordenada, además se le da bien el uso de las herramientas digitales, digo mis motivos y así todas, ¿vale? Todas las personas dicen los motivos de quién elegimos para coordinar esta sesión o para coordinar la organización. Y luego hay una ronda de sí, no, sí, no, sí. Y posteriormente, después de explicar los motivos, me estoy liando un mogollón, a ver, que os miro y me reconecto. Después de explicar los motivos, se pregunta si hay objeciones o si quieres cambiar de persona, ¿vale? Esto funciona también un poco con la toma de decisiones. Y llega un momento que se elige a la persona más adecuada para el rol que estamos buscando, ¿vale? La cuarta y última regla es la toma de decisiones por consentimiento. No sé cómo tomáis las decisiones en vuestras organizaciones. Hacemos una de, y así me paséis un poco de energía, porque hablar a la pantalla me pone un poco nerviosa. Hacemos una apertura de micrófono y me decís, así vais abriendo, aunque se nos oiga dos a la vez, es igual. ¿Cómo tomáis las decisiones en vuestras organizaciones? ¿Por votación? ¿Por consenso? ¿Por consentimiento? Venga, porfa, ayudarme. Darle. Votación, en muchas votación. Venga, darle, más. Mucha mayoría. Por mayorías. Más, más, más. ¿Más? Normalmente por votación de propuestas que se presentan. Vale, ¿más? Pues yo no sé si es por consentimiento. ¿Perdón? Dale, dale. Por votación y consenso. Vale. Jaime. Nosotros, pues yo no sé muy bien. A veces porque te toca y te delegan. Más bien por delegación a veces es porque estás ahí. Y siempre hay por deliberación y por consentimiento muchas. Pero a veces no está claro. También es porque te toca. O sea, no es... Hay decisiones que no lo son. Depende de qué decisiones, pues de una manera u otra. Vale. Nosotros estamos dependiendo también del espacio. Si es una cosa que... Una decisión que se toma en el equipo técnico o se toma en la junta, varía el tipo de formato de decisión. Vale, Blanca. Pero normalmente intentamos llegar a una mayoría consensuada. Vale. Bueno, veo que hay gente que lo tenéis como más o menos claro. Gente que depende que separéis por qué decisiones. Digo, suele ser bueno para la salud de las organizaciones y la propuesta que trae la sociocracia es el consentimiento. Pero en realidad, yo algunos acompañamientos de muchas organizaciones como elegir vuestra manera. Pero lo que tiene que ser importante es que todas las decisiones se acabe a un acuerdo y que esté claro cómo se toman las decisiones. ¿Vale? Una cosa... Sí. No, que Merce justo comenta más allá de una pregunta. Dice que también hay que decir que las decisiones dependen del nivel de información previa y de las capacidades a la hora de decidir. Digo, pues sí, ayúdame más. Vale, genial. Vale, pues mira, ahí este es un dibujito que nos hicimos nosotras para que nos ayudara a entender cómo era la propuesta de la sociocracia, de la toma de decisiones. Y no sé si se lee bien, ¿se lee bien? Sí, no, sí. Vale, tiene como tres fases. ¿Vale? Entonces sí que es verdad, como decía Merce, que es importante que la propuesta está clara. Nosotras, luego os voy a explicar un poco cómo hacemos los órdenes del día, pero la idea es, sobre todo si es una decisión estratégica, que el grupo o la persona que lo proponga, antes de la reunión envíe la propuesta clara, bien formulada, a poder ser en una frase, y luego amplíe la información con links a otros documentos, donde desarrolle más, etc. Pero sobre todo donde esté en una frase, eso ayuda mucho, la propuesta concreta, ¿vale? Lo que hacemos nosotras luego es otra vez otra ronda esta de si no, si no, si no, y luego nos paramos en la gente que dice no. No estoy de acuerdo en la propuesta, pero estaría de acuerdo si la reformulamos de esta manera. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en Wikitoki tuvimos mucha polémica con el cambio de espacio. Queríamos cambiar la zona de trabajo a un lado y la zona más abierta a los... Según entrabas a Wikitoki estaba la zona común, la zona que usábamos nosotras y todos los colectivos. Uno de los círculos decidió que el que llevaba el grupo de espacio, que él iba a cambiar de sitio. El círculo que llevaba el tema de cotidianidad y más filosofía de la organización dijo que había que pararlo, que no estaba bien porque quitaba un poco la filosofía de laboratorio de prácticas, colaboración, prácticas artísticas, etc. Bueno, se mandó a coordinación del tema en el que hay dos enlaces por círculo para que trabajara en este bloqueo en la toma de decisiones. Y se hizo un poco esta coreografía. Había los círculos que tenían objeciones, los representantes de cada círculo dijeron cómo podían aceptar esa decisión. Y entonces completaron. Las organizaciones en la sociocracia, o sea, en la sociocracia las objeciones no son como un bloqueo a una decisión. Tenemos que cambiar un poco el prisma y pensar que las objeciones es un regalo, que es una mejora, que va a completar la propuesta inicial y va a hacerla mejor. Entonces hay que tomársela eso, un regalazo que te hace quien objeta. Porque no objeta sin más, no dice no me enfado y no lo quiero. Está objetando y está diciendo la aceptaría si la reformulamos de esta manera, ¿vale? Y posteriormente se pasa al consentimiento. ¿El consentimiento también qué significa? Supuestamente en el consenso tenemos que estar todas de acuerdo. En el consentimiento no hace falta. Si yo hay una propuesta que no estoy de acuerdo al 100% que salga en mi círculo, lo explico, lo digo, pero puedo consentir para que la organización avance y en que eso se haga, aunque yo no esté de acuerdo. Y también me relaja mucho el saber que las decisiones, por ejemplo, esta decisión de cambio de espacio, acabó aceptándose y acabó consintiendo toda la organización porque era una decisión que se iba a revisar al de un año. Y si al de un año eso no funcionaba, se iba a volver todo a su sitio. ¿Vale? Más o menos. ¿Se entiende? Entonces esto nos relaja mucho otra vez con este tema del control que os hablaba antes y con este tema de que si hay una decisión que estoy súper en contra, se nos va la organización al garete, qué va a pasar, qué va a pasar. Pero otro montón de gente en la organización está súper convencida y lo ve claro, ¿vale? Bueno, me relajo, consiento y si se va al garete dentro de un año se vuelve a reconducir. Porque la sociocracia lo que hace es constantemente intentar que se evalúen las decisiones. ¿Vale? Entonces ahí os dejo también este dibujito por si os sirve. Y otra cosa que está al final, y al principio nosotras nos reíamos mucho porque lo hacíamos por esto de aplicar las coreografías, pero al tomar una decisión, aplaudir y todo el mundo gritar, bravo, bravo, ¿no? Celebrar, que a veces te sientes un poco ridícula, pero lo hacíamos obligadas y forzadas al principio, realmente funciona. O sea, al final estás en algo muy sesudo y se pone todo el grupo a aplaudir y a decir, ¡Uy, uy, uy, lo hemos conseguido, ya hemos celebrado! Y cambia mucho la energía del espacio, relaja mucho, une mucho. Y os invito a hacer, aunque sea este ejercicio de celebración, toméis las decisiones como toméis, pero pararos un poco para reíros, celebraros y felicitaros por los logros, por pequeños que sean, que vais haciendo, porque eso motiva mucho y nos da mucha salud mental, individual y colectiva, el pararnos y celebrar. Vale, los cuatro roles, no sé si voy muy rápido, muy lenta, bueno, ahí me vais diciendo, me vais diciendo, Elena, ¿vale? Y si veis, Elena, que hay muchas preguntas porque algo no se entiende nada o lo que sea, me dices también. Yo te voy parando, justo, pero vamos, va bien, va bien, gracias. Vale, y ahora me voy acercando un poco más a la Wikicracia, que es nuestro modelo de gobernanza, a pesar de que hemos aplicado exactamente los mismos cuatro roles que marcan la sociocracia. La sociocracia, ¿veis esa fotografía de plastilina? Es un ejercicio que hicimos en Wikitalki, que las prácticas artísticas pueden ser así de sencillas, como que volvamos un poco a lo que muchas hacéis con vuestros hijos e hijas igual por las tardes, que es jugar con la plastilina, ¿no? Pues eso también es una práctica artística y que sirve para la salud de las organizaciones. Nosotras, la sociocracia plantea cuatro roles, enlace uno y enlace dos, este doble enlace que os comentaba antes, ¿vale? Cada enlace con unas gafas diferentes. Y un rol de secretaria y otro rol de facilitación. Las definiciones que he puesto ahí es un poco como lo entendemos nosotras, pero cada organización puede darle al rol las tareas que se necesiten y se precisen. Porque en realidad la sociocracia básicamente lo que dice es que la facilitadora cuida el presente, el presente de la reunión, de la toma de decisiones, la secretaria cuida el pasado, se encarga ese lápiz lupa que hicimos en plastilina en mi grupo cuando estuvimos haciendo esto del ejercicio de la plastilina, y a mí me trae mucho a que es una persona que tiene que coger notas, pero también estar atenta a cuidar las decisiones que se han tomado en el pasado, que no se olviden, ¿verdad? Y son dos roles, por eso pongo ahí apoyo mutuo en negrita, son dos roles que tienen que estar súper bien coordinados, porque cuando la facilitadora es parte del grupo, entonces cuando esté en un debate acalorado o cuando esté argumentando algo, la secretaria tiene que echarle una mano y al revés, para que puedan participar, ¿vale? y también a la hora de preparar las reuniones tienen que echarse una mano previa y posteriormente, porque cada uno hace un rol. En un principio, por ejemplo, en Wikitoki, tal como lo entendíamos de la sociocracia, la secretaria tenía que enviar el acta, hacerla, pasarla con tiempo al resto, o sea, el orden del día también, o sea, tenía un papel muy fundamental pre, durante y posterior. Entonces, las que habitaron ese rol de secretaria, que es rotativo, como todos los roles de la sociocracia, pusieron como que estaban canchadas, que tenían demasiada tarea, ¿no? Entonces dijimos, venga, esto hay que ajustarlo. Entonces dijimos, venga, la facilitadora que se encargue de elaborar y enviar el orden del día, y así descargamos como la parte previa a la secretaria, si la secretaria hace bien su trabajo y en el acta estructura bien la última reunión, el resumen de contenidos y las tareas pendientes, la facilitadora simplemente tiene que meterse a la hora de elaborar el orden del día, a coger el acta, ¡pum!, ver esa parte final, ponerla y meter nuevos temas que ella sepa, en nuestro caso, 15 días antes, envía el resto, para que la gente pueda meter también temas. Si queréis que, se me ha olvidado meterlo, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura igual para todos los círculos, en el que las decisiones se estructuran por operativas y estratégicas, y bueno, más o menos eso, ¿no? Me enrollo mucho más de aquí. ¿Se entiende también un poco estos dos roles? O sea, sí, ¿no? Seguramente en la mayor parte de las organizaciones esto lo tenéis ahí bien, ¿vale? Si lo tenéis bien, quiero decir que lo tenéis integrado. Pues se me ha bloqueado el este. ¿Os está rulando la presentación? Sí, ahora no, ahora justo no, hasta los cuatro roles sí. Vale, pues a mí se me ha parado. A ver, ¿eh? Bueno, dejo compartir así os veo un poco la cara. Pam, 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 pam. Y vuelvo a compartir, ¿vale? Genial. Ahora está, ahora sí pasa. Vale, vale. Gracias. Y luego los otros dos enlaces, que ya se ha explicado un poco antes. Nosotros le llamamos la voz del Cordea 8, la voz de coordinación y la voz del grupo de trabajo. Enlace 1 y enlace 2. Es que no sé si explicarme más, porque es que en realidad es de... Pero grullo un poco. ¿Tú, Elena, crees? ¿Os explico estos roles o avanzo? Sí, sí, explícalos. Bueno, pues mi parte, para mí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, el enlace 1 es el... Bueno, estos roles tanto como los otros. Por eso digo que es bueno que en cada círculo haya mínimo cuatro personas, porque en realidad hay cuatro roles. Lo saludable es que haya cinco o seis mínimo por círculo de toma de decisiones, para que haya cuatro personas que puedan habitar este rol y puedan rotarse con otras dos que estén sin rol. Vale, entonces, con elección sin candidata, cada círculo va a elegir facilitadora, secretaria, enlace 1 y enlace 2. Un poco con esta coreografía, ¿vale? El enlace 1... O sea, la secretaria y la facilitadora, para mí, son estratégicos para que el círculo sea fluido. Y para que la organización y para que la comunicación con la organización sea fluida también, el enlace 1 y el enlace 2 también son estratégicos. El enlace 1 es quien coordina su círculo de gestión. Y es un poco el que tiene que tener las gafas macro de la organización. Tiene que tener claros cuáles son los objetivos, la misión, la visión de toda la organización, de todo el colectivo. Y es el que lleva la información desde su círculo al círculo de coordinación. El círculo de coordinación, en nuestro caso, cada círculo tiene una reunión mensual y el de coordinación también. Y inicia, que cada vez intentamos que se informe menos, pero inicia cada círculo llevando como su información resumidamente al círculo de coordinación para que los otros círculos sepan en qué tareas están los otros círculos. Estoy como repitiéndome todo el rato, pero bueno, más o menos se entiende. ¿No? ¿Sí? ¿Elena? No sé si queréis que abramos ahora un tema de dudas de estos cuatro roles. Sí, aquí más o menos, o sea, digo que yo no me he querido traer muy simplificado los tres principios y los cuatro roles, porque es que es así de sencillo en realidad la sociocracia. Luego podemos complicarnos más o menos, pero a mí me parece que lo importante es entender lo básico y luego que lo podamos adaptar a nuestras organizaciones. Mira, si quieres, Isa, como hay dos preguntas en relación a los roles, te las voy a plantear, ¿vale? Sí, porfa, sí, así es más divertido. Mira, preguntaban, ¿por el número de roles puede un círculo disponer de cuatro miembros? Un poco, claro, no organizas. ¿Cuál es el tamaño mínimo también, incremento a la pregunta, para implementar este sistema? Vale, en realidad, la teoría de la sociocracia dice que no hay tamaño mínimo, porque se puede aplicar, o sea, puedes agarrar el consentimiento, la elección sin candidata. A mí, cuando me viene gente a preguntar, yo creo que mínimo tiene que ser 20 personas, para mí, pero para mí, Isabel Tomás, no experta en sociocracia, pero si quieres aplicarla más o menos, para mí y para nuestro modelo, si somos menos de 20 ya es difícil que se sostenga. ¿Por qué? Porque hemos dividido las decisiones en tres temas, porque sí que nos parece bien que haya cuatro roles por círculo y porque hay una persona también, en nuestro caso, tiene el rol de coordinación. Hay una persona que la liberamos de todo y está solamente en el círculo de coordinación con la mirada de esa macro. Y también para que haya gente sin rol y que pueda rotar, que no estemos siempre con un rol. Por ejemplo, en los cinco años que llevamos en Wikitoki de Wikicracia, por el rol de coordinación han pasado, María, Iker, cuatro personas. ¿Vale? O sea, lo más saludable es que cada dos años se cambien de roles. Vale. Esto responde a la segunda pregunta. Ah. ¿Cómo se gestiona la rotación de los roles? Nosotras tenemos un máximo de dos años por rol. Luego todo esto con la cintura que requiere el cuidarnos. Que si de repente son tres, pues tampoco pasa nada. ¿Vale? Porque hay que respetar un poco los tiempos organizativos y no hay que ser como cuadriculadas. Intentamos no serlo. ¿Vale? Pero nosotras creemos que más de dos años no. Por ejemplo, también hay que rotar círculos. Entre círculos. Porque todo esto de distribuir el poder y de que el poder esté distribuido entre todas depende mucho de que si yo soy la que más sé de economía, por ejemplo, yo en los cuatro primeros años, nos atrevimos al de cuatro años a cambiar todos los círculos así. Porque claro, yo era la que más sabía de economía de Wikitoki. Entonces, si veis ahí en el circulito ese, yo soy la host de Wikitoki y yo siempre tenía que estar en el círculo de remedios que es el que toma las decisiones relativas a la economía. ¿Vale? Al de tres años empezamos a decir, amigas, tenemos que cambiar de roles en los círculos. Ya las que más saben de economía, por ejemplo, no tienen por qué estar en el círculo de economía. O las que más saben de proyectos y sinergias, no tienen que estar en este. No nos atrevíamos. Tardamos dos años más en atrevernos y decir, venga. Entonces, se hizo un cambio. Ya ahora mismo, por ejemplo, yo no estoy en economía, a pesar de que el círculo de economía me consulta lo que necesite. Pero bueno, más o menos responde ahí. O sea, entre dos años y lo que la organización necesite. Pero lo saludable es dos años. Y si no se ha rotado, al de dos años empezar a pensar cómo rotar. Eso es lo que marca un poco lo que hacemos nosotras. Dos preguntas de... Tres preguntas de roles. ¿Y si los miembros del círculo empiezan a retirarse, entre comillas? Supuestamente tendrían que entrar otras personas. Vale. Y habría que escuchar las motivaciones de por qué se retiran. Sí que es importante ese feedback. En nuestra experiencia, sí, totalmente. Sí, sí, claro, claro. Y dice Rodrigo, ¿Una misma persona puede estar en dos círculos diferentes? Por ejemplo, en economía y sinergia. En nuestro caso, no. Pero si el vuestro lo requiere, en nuestro caso no. Estás en un círculo y punto. De una cosa son los círculos, digo, porque si os acordáis de los círculos de Arterra, tenían tres círculos de toma de decisiones, tres círculos de gestión, y luego tenían otro montón de círculos que son de tareas. ¿Vale? Yo puedo estar en el círculo de proyectos y sinergias, o bueno, más fácil. Puedo estar en el círculo de economía, o bueno, más fácil. A ver, puedo estar en el círculo de proyectos y sinergias, pero estar trabajando en la economía. Una cosa que nos costó mucho a nosotras es, por estar en el círculo de economía, no tienes que hacer economía. Pero sí tienes que decidir sobre la economía. O, porque estés en el círculo de comunicación, no tienes que encargarte de la comunicación ni redes sociales de la web. Porque eso sería estar en el círculo, eso es hacer la tarea en concreta. ¿Vale? Es decir, quiero decir, que hay círculos de tareas, yo, por ejemplo, yo estoy en un montón de círculos de tareas operativos, pero que no toman las decisiones, que ejecutan. ¿Vale? Pero en los círculos, en nuestro caso, en los círculos de toma de decisiones, solo puedes estar en uno. No sé, por ejemplo, en Arterra si habrá gente que repita o en otras experiencias. En la nuestra es solamente en uno. Y en el resto de decisiones, confías en tus compañeras en que lo están tomando la mejor decisión. ¿Podrías volver a los círculos? O sea, lo que es el organigrama así de círculos, de diferentes círculos. Mi pregunta es, ¿las decisiones se toman en cada círculo grande y luego en una coordinación general? O sea, ¿en qué nivel se toman qué decisiones? Vale, cada círculo es autónomo. Cada círculo es autónomo y si el círculo de economía decide algo sobre economía, decide sobre la economía de toda la organización. Cada pequeño círculo. En este caso, por ejemplo, pero es que igual yo me voy a explicar mejor en los nuestros. Estos son los nuestros, que quería ir como a llegar luego. Entonces, cada pequeño círculo es autónomo y toma las decisiones. En realidad, en coordinación, nosotras sobre todo los primeros años, no se tomaba ninguna decisión. En coordinación. O sea, en coordinación lo que hacía era compartir información y trabajar temas más estratégicos de mirada, de indagación. Pero decisiones operativas estaban delegadas a los círculos. O sea, si ya el rumbo está claro de la organización, si tú ya tienes clara la hoja de ruta, cada círculo tiene que seguir esa hoja de ruta, esa hoja de ruta que le marca el común. Claro. ¿Vale? Incluso había muchas veces que era como... En nuestro caso, no sé si os pasará, el miedo está a decidir. ¿No? Es como, no tenemos capacidad de decidir. Esto es muy estratégico, lo pasamos de coordinación y de coordinación. Decíamos, a ver, que no, que no. Que sois el círculo de recursos y medios, que tenéis que decidir. Es que igual le afecta a cotidianidad, es que igual le afecta a proyectos y sinergias. No, no, que tenéis que... Y lo que a nosotras la dificultad, por ejemplo, al aplicar es la mieditis esta que tenemos a no querer empoderarnos y tomar decisiones. Pero la sociocracia te fuerza un poco a esto, a tomar decisiones. Porque digo, yo recordando las asambleas en las que he estado, porque fuéramos 20 personas en vez de 6, no tomamos las decisiones más eficientemente. Porque muchas veces, depende qué tema, siempre hablaban las mismas 6 personas. ¿No? Claro. Aquí es la pregunta de Pepe, que yo creo que acabaría, yo creo que, por lo menos yo he de entenderlo. Claro, en cada círculo se toman decisiones. Y justo ese círculo que planteabas del proceso de toma de decisiones cuando, por consentimiento, cuando hay objeciones, se aplica dentro de cada círculo. ¿Y si no se llegase a algún punto o medio es cuando iría a coordinación? Iría a coordinación cuando hay diferencias entre los círculos. Vale, solo cuando encuentres entre los círculos. Sí, si hay diferencias entre el círculo se tiene que poner de acuerdo. Punto. Vale, vale, gracias. O sea, tiene que llegar a un consentimiento. Esta coreografía lo que marca es que al final al ir modulando la propuesta tendría que llegarse a un acuerdo. Hombre, si tenemos dos cabezonas de la leche en el círculo y están así todo el rato, pero bueno, ahí está el rol de la facilitadora para decir, amigas, tenemos este orden del día, tenemos este tiempo, tenemos que tomar una decisión, no aceptas el 1% de lo que dice la otra, ¿cómo lo modificarías? Yo qué sé. O sea, digo, que en principio hay, y es lo que cuesta, pero hay que tomar las decisiones y si seguimos con, o sea, y si aplicamos un poco y sobre todo vamos ensayando al principio toda esta manera de, digo, que al final si tú, yo qué sé, una compañera del círculo trae una propuesta sobre economía que a ti te parece descabellada, tú ya la has tenido antes, la has visto y puedes argumentar y expresar qué objeciones tienes, si son objeciones de peso tu compañera estando pensando en el nosotras, en el bien del colectivo las va a integrar y se va a dar cuenta, si no se da cuenta otra persona yo qué sé, o sea, que en todo este debate de objeciones y rondas va a ir saliendo, si todas estamos queriendo remar al mismo lado, digo, yo qué sé, que en todas las obras en facilitación se llaman roles de bloqueo, roles terroristas o no sé qué, si hay alguno en la organización pues yo qué sé, puede querer poner la zancadía todo el rato, pero eso ya igual no depende del modelo de la toma de decisiones, igual ya hay que hacer, hay otros ejercicios de cuidados o de gestión emocional o igual hay que aplicar y otras cosas, pero en principio se tiene que llegar a una decisión, si no, hay otro problema que hay que mirarse. Claro, claro, como la sociocracia no resuelve, como decías antes, todo, sino que hay que aplicar otras teorías. Y ya simplemente para terminar, o sea, que lo que dice, lo que comentaba Pepe aquí en el chat, es decir, las decisiones que se toman en los círculos sí que se informan en la reunión de coordinación y ahí es cuando otro círculo puede no estar de acuerdo de esa decisión que se ha tomado en otro círculo, es decir, que hay un proceso en el que en ese círculo de coordinación se acaba como por aprobar o confirmar esas modificaciones, ¿no? Eso es, en nuestro caso digo que lo hacíamos muy resumidamente porque resultaba muy repetitivo para las personas que estamos en los dos círculos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotras? Nosotras, en cada círculo, en cada reunión, se toma acta online, la secretaria con alguien que le ayuda, pa, 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 en un mismo documento tenemos todas las actas de todos los años, o sea, de todos los meses con hipervínculos y el papel de la secretaria es, al final de cada reunión se hace un resumen, imaginaros que se ha hablado en una reunión de ocho temas, ¿vale? Dos han sido informativos y no han tenido mucha importancia, tres han sido estratégicos y uno es informativo pero importante que toda la organización lo sepa. La secretaria, entonces, vale, nos quedamos con esas cuatro cosas con tres decisiones importantes y una información importante para toda la organización. La secretaria hace un resumen de cinco líneas a poder ser, súper conciso, y se envía la lista de correo a toda la organización ese parrafito con esas tres decisiones y un informativo del círculo de economía, por ejemplo, a toda la organización con un link al acta completa. Entonces, yo no soy ahora del acta de economía pero yo en el de uno o dos días que acaba la reunión de economía me llega un correo en el que en el cuatro líneas sé lo que han decidido y si hay una decisión que no estoy de acuerdo con ella digo, ¿cómo que han decidido esto? Me cago en la leche. Me meto en el acta y veo un poco el discurso que ha pasado otras informaciones de por qué han decidido eso papapa ¿vale? Si contrasta mucho con mi círculo bueno, aquí tampoco somos una organización muy grande vas a la mesa y no lo entiendo tía, explícame por qué han decidido esto bla, 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 bla si hay si hay confrontación porque las competencias de mi círculo se ven afectadas por eso sí que se lleva coordinación y se puede llegar a paralizar una cosa que haya decidido otro círculo Vale ¿vale? Vale, genial, genial muchas gracias Esa, perdona que he hecho aquí este paro no, sí, yo os agradezco que me preguntéis mogollón porque no sé No sé si prefieres que te haga las dos preguntas que se hicieron al inicio o que continúes Dale, preguntas son menos 10 tenemos todavía un rato Venga, pues las dos primeras preguntas que se hicieron fueron ¿cuál es la diferencia con otros modelos de toma de decisiones? ¿democracia representativa? ¿democracia directa? ¿cooperativa? ¿asociación de vecinos? ¿etcétera? Pues eso o sea, digo ya os he dicho yo no soy teórica soy práctica pues no lo sé yo entiendo que o sea asociación de vecinos me imagino que cada una tomará la decisión como considere en mi portal no suele haber muchos problemas pero en las comunidades de vecinos normalmente se vota entonces la votación para mí ¿qué tiene de bueno y de malo? Pues tiene de bueno que es muy rápido no votas y punto tiene de malo que las minorías muchas veces nos escuchan o entonces por eso os comentaba al principio todo esto de la inteligencia colectiva al final si una persona vota todo el rato en contra lo a mí me ha pasado en algunas cuando era más joven que estaba en una organización yo todo el rato estaba en contra como siempre era minoría me acabé yendo si tú aunque eres minoría por lo menos se te escucha y integra parte y el grupo integra aunque sea parte de tu propuesta en esta en esta rotación de recoger de que las objeciones sean regalos creo creo que es como más integrador y y respetuoso con las minorías de las organizaciones y para mí es más inteligente también porque o sea porque hay veces que no escuchamos a las minorías y las minorías tienen que ser escuchadas y los agentes y más en nuestro sector que que queremos como otro mundo posible ¿no? que no diga que no se haga siempre lo que digan las listas o las que tienen más poder en la organización o lo que sea ¿no? que se integren como otras voces y no sé si se responde o yo creo que y luego y luego el el consenso es eso es que tenemos que estar todas de acuerdo hay veces que no estamos todas de acuerdo a mí lo que me gusta eso de la sociocracia es eso que aunque no esté de acuerdo consiento o sea remarco no estoy de acuerdo con esto pero como quiero que la organización avance y os veo al resto que estéis muy convencidas pues venga para adelante y es una manera de avanzar también y de ser un poco más más eficaces eso ¿hay alguna 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 posibilidad de Beto en algún momento muy puntual de mira es que esto es imposible por aquí no puedo pasar o sea que tengamos una opción al año no digo que eso ya o sea ahí entramos en el tema de resolución de conflictos que es otra cosa digo si una organización está sana se puede conversar las cosas se tienen claros los objetivos comunes generales en principio se tiene que poder tirar para adelante no tienes que estar de acuerdo con todo digo que no estás si no estás de acuerdo con un 5% de una propuesta que traiga una compañera tuya que tiene tus mismos valores tú la misma filosofía de trabajo bla 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 pues habría que hablar ya de tema de resolución de conflictos que sería otra cosa la última pregunta que teníamos por aquí de las iniciales decía toda objeción tiene que llevar consigo una propuesta de mejora en ocasiones es difícil saber cómo hacer aunque tengamos claro cómo no hacer y por qué en todos los casos tiene que tener una propuesta digo si no sabes o sea si no sabes cómo mejorar algo digo o sea hay que pensar es que pensar en abstracto me cuesta mucho pero no sé o sea ponerme un ejemplo de una propuesta o sea si alguien trae una propuesta pues la que os decía yo de cambiar de sitio aquí relajo mucho que fuera temporal por ejemplo y que y que en la entrada como daba miedo que nos vieran como un espacio solo de trabajo y no de colaboración cada uno con su mesa pues la entrada se puso como una salita más de estar para que la gente pudiera estar más compartido más blandito con cojincitos y no sé qué yo que sé igual es un poco así simple el ejemplo que estoy poniendo pero si traéis otro como más que os digo que vemos como resolver que creo que si hay voluntad de transformar una propuesta se puede y por eso os decía digo por ejemplo lo que decías tú antes creo que también es importante nosotros hicimos varios materiales como por ejemplo estas tazas de CNV para que digo que también tenemos que hacer como mucho trabajo colectivo pero sobre todo personal te digo que si alguien se pone burrico tipo persona de sueños a patalear es que igual no se ha hecho un poco trabajo personal o que alguien está ejerciendo violencia o no sé te digo que hay que mezclar la sociocracia hay gente que la mezcla con CNV con comunicación no violenta nosotras empezamos haciendo ejercicios de esos a saber pues esto esto dice hecho sentir necesidades peticiones no sé si veis la taza nos hemos hecho unas cuantas como para para recordarnos que no hay que hacer juicios también tenemos una serie de acuerdos que los tenemos colgados por el espacio de ser proactivas de escuchar a las demás bueno si queréis si se os sirve también os puedo pasar una serie de acuerdos que ya no lo recordamos porque más o menos los tenemos integrados pero una serie de acuerdos que tiene que haber en las reuniones de respetar tiempos respetar a las demás yo que sé ciertas cosas que igual aquí ya damos por supuesto pero que que por ejemplo cuando trabajamos en otros espacios sí que las recordamos al principio ¿no? que si queréis si queréis os lo paso también por si os sirve el documento es un documento que hizo con la Borabora que yo cada vez que voy a algún sitio se lo fusilo si hay en este Euskera y Castellano además fotocopia pegar y recordar genial pues no os vendría mal pues si quieres continuamos y porque la siguiente pregunta creo que es del siguiente bloque así que te dejo continuar muchísimas gracias por esta flexibilidad nada nada si yo ya veis que si no hablo mucho me aburro de escucharme necesito que me escuchan de vez en cuando a vosotras bueno eso por recordar organizaciones más transparentes más eficientes y más equitativas es ahí hasta donde queremos tender y las y las y las reglas para asegurar esto es el consentimiento la gestión de círculos el doble enlace y la elección abierta se llama o elección sin candidata ¿vale? va y ahora contaros un poco nuestro nuestro modelo que nos lo está autocontando todo porque a mí me ayuda mucho como pensar en cosas prácticas digo que no soy no soy muy académica he sido siempre como muy de pico y para pico y para entonces me ayuda como más eso ¿vale? y me ayuda mucho también tener a la gente al lado o sea es la primera vez que estoy como tanto tan tan hablando tanto rato desde tan lejos sin tener una conversación entonces en Wikitoki llevamos 5 años con este modelo trabajando y tomando decisiones de manera sociocrática llevamos también como somos un laboratorio de experimentación 5 años transmitiendo de manera oral esto sobre todo en presencial viene mucha gente a conoceros si de repente tenéis algún o sea sois de Bilbao o tenéis o venís a Bilbao o lo que sea solemos hacer en el propio espacio tenemos varios dispositivos como para explicar un poco cómo funcionamos y ahí en el cara a cara me trabo mucho menos y no sé y lo primero que solemos hacer es preguntar a la gente como qué le interesa y entonces en función de eso modular el discurso como para eso intentando que inspirarles como nuestros nuestros retos y demás entonces ¿qué somos nosotras? nosotras a ver Diego nos gusta explicarnos como una comunidad abierta de profesionales un espacio de encuentro y formas de hacer ¿vale? así como esas tres cosas hay gente que dice que es un espacio digo sí somos un espacio pero también el espacio es que en la comunidad de profesionales que lo habita no seríamos tal y sin las formas de hacer con lo colaborativo como nexo de unión tampoco sería ¿a qué nos dedicamos? pues hay gente mira bueno ahí hay un montón de links con ahí si cuando os llegue queréis como saber más un poco qué hacemos y dónde estamos ahí tenéis un botón de links no me enrollo más con esto y eso es un poco los peces pequeñitos que conforman Wikitoki y el pez grande que formamos entre todas los 10 y esto es un poco para hablar un poco de la comunidad que se formó hubo de las agentes que formaron Wikitoki hace 10 años ya quedan como 3 o 4 y el resto se ha ido como cambiando aquí cada persona tiene su su cooperativa su asociación son como grupos de personas o personas autónomas y entre todas tenemos proyectos comunes ¿vale? Wikitoki nos da como ese paraguas y esa comunidad en la que un arquitecto puede preguntarle a un ingeniero de teleco en la que una persona de una persona de teleco puede preguntarle a una persona de bellas artes bueno tenemos como diferentes disciplinas y entonces nos ayuda mucho intentamos cuidar mucho eso que haya como diversidad de formación y capacidades en el colectivo porque nos hace más 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 fuertes yo soy y yo estoy por ahí como host y soy la persona contratada un poco por toda la organización para llevar los proyectos comunes pero hay otra persona contratada y distribuida entre entre todas entre las 33 profesionales que componen Wikitoki todas tienen que dedicar 8 horas al común al mes y entonces ahí sale como otra jornada completa distribuida entre 20 personas en realidad porque activas activas las 33 nuestras ¿vale? entonces ¿quién saca adelante un poco los proyectos comunes? pues la host de Wikitoki en este caso yo y 20 personas que dedican 8 horas al mes del común ¿vale? esa es como un poco la fuerza y la residencia que nos da la precariedad estas a veces que sufrimos los agentes de la economía social y en nuestro caso que muchos proyectos comunes tienen que ver con la cultura eso es un poco lo que nos hace ser un poco resistentes a los desastres a veces estos que hay de bajos picos el espacio como lo gestionamos las residencias de consolidación somos las socias las residencias experimentales son si conseguimos ayudas intentamos apoyar a otros proyectos colaborativos a que se sumen lo cual nos trae mucho y también les devuelve a ellas luego está hay proyectos asociados con los que nos retroalimentamos que usan el espacio pero no toman las decisiones por ejemplo igual muchas o algunas conocéis el instituto de facilitación por ejemplo con este instituto que me está sacando aquí una foto Rubén bueno con este instituto por ejemplo nos hemos apoyado en el proceso de sociocracia mucho con el IFACE ¿por qué? porque tenemos un trueque estos proyectos asociados usan el espacio o los recursos comunes que tenemos pero no a cambio de dinero por ejemplo con dibuja todo el rato que está por ahí también aquí el lapicerito este es un colectivo que hay en Bilbao que le gusta dibujar entonces el trueque con dibuja todo el rato son dibujos una vez al año dibujan lo que nosotros les pidamos por eso veis muchos dibujitos por aquí en la presentación que son regalos de dibuja todo el rato es la forma en la que nos pagan el usar el espacio con el IFACE la forma y el trueque que tenemos con ellas les dejamos el espacio y una persona o dos de wikitoki se han ido formando al año en facilitación de grupos esto es lo que le suma a la sociocracia el que más o menos sepamos un poco los ritmos de tomar decisiones los ritmos de cómo está la temperatura del grupo también saber nosotras si venimos cargadas ya de fuera poder plasmarlo al colectivo bueno eso es como un poco aparte de la CNV pues es un poco también como complementamos la sociocracia pues facilitación prácticas artísticas CNV bueno las visitas este ojito que está ahí sois vosotras hay muchas personas que nos ponen el ojito para ver el experimento este que hacemos cómo va e intentar inspirarse y luego otra cosa muy importante de wikitoki son las redes a nivel local muy afincadas pero también intentamos cómo tener otras redes y tenemos redes directas en las que vamos con el sombrero wikitoki pero también redes indirectas en el que va por ejemplo pez estudio arquitecturas colectivas con el sombrero de pez pero también con el de wikitoki porque no nos lo puedes quitar bueno por eso es lo de redes directas indirectas y no me enrollo mucho más en esto y ahí es un poco hablando con el era también o hablando con otras personas como que interesaba es saber cómo hemos transicionado de un modelo a otro cómo lo hemos hecho entonces de 2013 a 2018 como os comentaba wikitoki tenía una manera de funcionar asamblearia todas las personas de la comunidad estaban en todas las decisiones en este ímpetu de laboratorio de colaboración se diseñó esa estructura que veis ahí en el dibujo se generó un material y si ponéis en google qué es y cómo funciona wikitoki se explica y se estuvo trabajando cómo hacer la asamblea saludable participativa en el que se escucharan todas las voces que fuera eficaz entonces se incluyeron aparte de los roles de secretaria facilitadora maestra de ceremonias se incluyeron otra serie de roles como por ejemplo el de abrazanta que es la persona que si alguien no puede en una asamblea entre ese ínter entre una y otra tiene el rol de responder a todas las personas que quieran saber los entresijos más allá del acta ¿no? bueno ahí tenéis como un montón de en ese material intentamos recoger un poco y explicar cómo funcionamos y cómo era la estructura de wikitoki cuando funcionábamos de manera asamblearia lo tenéis ahí a un a un clic siempre intentábamos todo esto que digo de estar distribuidas o sea de intentarnos sobrecargar por eso hay gente que le dices yo por ejemplo yo sí estoy a jornada bueno yo estoy a 35 horas a la semana que soy la que tiene la cabeza como wikitoki todo el rato pero mis compañeras están mínimo 8 horas al mes con wikitoki en la cabeza eso y eso te digo una persona que tiene ah vale pensaba que era una pregunta vale bueno y en ese momento se decidió que luego os planteo un poco más las razones que están por aquí en este en este espíritu experimental que tenemos todo el rato vimos que no la asamblea como que no de per se per se aunque decíamos de poner rabia en el centro no era muy de poner rabia en el centro estar 20 personas 30 horas o sea 4 horas al mes debatiendo se nos hacía como muy pesado ¿no? tampoco veíamos que era operativa y queríamos ser más eficientes y tampoco y tampoco veíamos que realmente se distribuyera el poder porque al final siempre que salía una opinión sobre un tema en concreto había ciertas personas que su voz tenían más peso que las de las otras no sé si os suele pasar a vosotras pero esto de las gentes expertas o las que más sabe cuesta mucho como yo me acuerdo en Mugar y Gave que estuve trabajando empezamos a llamar dinosaurios a la gente que llevaba más años y teníamos unas asambleas que intentábamos cuidarnos pero que hablaba un dinosaurio y la gente más joven nos como que como si hubiese cantado una sirena o una lamia como que que hacía dogma lo que decían entonces en todo esto de distribuir el poder cuando un dinosaurio que sabe mucho de economía ya no está en economía el resto de la gente se tiene que corresponsabilizar y ponerse las pilas porque amiga tienes que tomar decisiones sobre economía entonces no vale decir que no me gusta el Excel porque si estás en el círculo de economía te pones las pilas y si no te gusta el Excel por lo menos infórmate y que alguien te explique cómo está la salud económica de la organización y a quien haga las tareas que te planifica para que informe al círculo de vez en cuando pero tienes que empoderarte y tomar decisiones sobre economía es un ejemplo que pongo pero quiero decir que que esto fuerza a la gente a que o sea relaja un poco a la gente que tiene más responsabilidad y empodera o pone las pilas o corresponsabiliza a la gente que tenga menos yo esto lo insisto yo creo que yo esto lo insisto mucho y creo que ya lo he dicho varias veces porque a mí me parece una clave de la de la sociocracia el distribuir el poder y que y que todas asumamos como las decisiones de la organización como propias y que todas participemos más o menos de una manera similar creo que eso es bastante saludable para las las organizaciones y que todas tengamos conocimiento más o menos de ciertos temas bien y al ir rotando eso hace que nadie seamos como indispensable ¿no? el que igual cuesta años el hacerlo no te digo que esto sea de un momento a otro pero que tener como eso en el objetivo creo que es bastante bastante rico bueno en este ámbito experimental empezamos a explorar diferentes modelos de gobernanza en 2018 lo que os decía antes también en nuestro caso era meterle un toque de verticalidad por ejemplo en las auditorías sociales de esta malla por ahí de Reyes Euskadi no sacamos muy buena nota en participación porque claro ya no todas estamos en todas las decisiones pero bueno nosotros hemos hemos preferido eso para ganar como operatividad y poner un poco la vida en el centro y rotar el poder por estas cosas que os he dicho entonces en 2018 probamos diferentes modelos de gobernanza y decidimos que queríamos probar con la asocioparación entonces hablamos con gente de Arte Ravichimodu una de las residencias estas colectivas que tenemos la dedicamos a eso y en una asamblea se decidió transicionar del asamblearismo a la asocioparación entonces empezamos a experimentar y bueno y luego lo otro os lo cuento más adelante y ya iría saliendo aquí es un poco lo que nos animó a transicionar y aquí es un poco en 2018 como hicimos hablando el otro día con 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 Norea asocioparación práctica decía que que era como muy importante lo que habíamos hecho o sea en 2018 toda la comunidad o sea todas todas las personas de la comunidad hicimos sesiones formativas para saber que era como era estas coreografías de la asociocracia entonces gente decidimos reservar tiempo y dinero del común para hacer esta transición tardamos un año en transicionar por eso digo que esto no es un rollo de aprietas el botón somos asociocráticas es un tema tienes que trabajarte mucho la cultura organizacional las coreografías y demás o sea hay que hay que tener una decisión estratégica de invertir tiempo y dinero que muchas veces en nuestro ansia de producir a pesar de que somos de la economía social a veces se nos olvida todo este tema de lo reproductivo no nos paramos entonces sí que fue una decisión de la organización de venga pum o sea tenemos que pararnos tenemos que por un tiempo dejar de ser tan productivas para intentar serlo o ser más saludables en el futuro ¿no? bueno entonces hicimos dos sesiones formativas nos dio la gente de Arterra todas también hubo una conciencia colectiva de que queríamos de que íbamos a parar un poco más lentas y que íbamos a dedicar también tiempo y dinero a eso y una cosa clave también que creo que nos ha ayudado mucho es que hubo cuatro personas que elegimos no sé si Rosa tiene clave el audio así ya está gracias Rosa y elegir a cuatro personas que acompañaron este proceso esas cuatro personas están apoyadas por Arterra pero son las que este dibujito que veis ahí de Ausolán que es como una jornada de trabajo de la comunidad fueron las que agendaron como todo este proceso de transición ¿vale? y eran las que facilitaban convocaban y diseñaban cada sesión para este proceso de transición si veis ahí en el dibujito por ejemplo nosotras lo que hicimos en enero se definieron los tres círculos entre toda la organización y en estos momentos sí que estábamos todas o sea por eso digo que íbamos en este momento sí que estábamos las treinta diseñándolo todo ¿vale? las treinta nos formamos y las treinta empezamos a diseñar todo el diecisiete de enero de 2018 empezaron a en las el grupo motor traje una propuesta de que de que de que tres círculos tenía que hacer o sea no empezamos a hacer desde cero sino que traje una propuesta ya lo que era para ellas lo mejor y estuvimos unas horas decidiendo si nos parecía bien que fluyó bastante bien porque habían recogido como un poco los sentires de todas no habían hecho una marcianada o sea habían hecho habían recogido los sentires y ahí con una serie de dinámicas fuimos situándonos en cada círculo y ya en esa sesión salieron tres círculos con cinco o seis personas por círculo ¿vale? y empezamos a experimentar y empezamos a hacer reuniones siguiendo la la metodología y la coreografía de la de la de la sociocracia en en ese mes fue la primera reunión y en ese mes en la primera reunión se eligieron los cuatro roles para cada círculo entonces en marzo ya teníamos círculo de coordinación ¿vale? ¿os acordáis de los en esos en esa en ese interin ¿os acordáis? eligió la secretaria y la facilitadora de cada uno de los tres círculos y cada círculo eligió la el enlace uno y el enlace dos ¿vale? y entonces ya había dos seis personas enlace uno y enlace dos de cada círculo en el círculo de coordinación y también y ahí y en ese primer momento esas seis personas fueron las que eligieron a una persona que iba a hacer el rol de coordinación entre 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 todas las personas de la comunidad ¿vale? ¿se entiende esto más o menos cómo hicimos como el proceso? vale luego cuando hemos ido cambiando de coordinadora lo que se ha hecho es cada círculo elegía quién quería que fueras la coordinadora de la organización se llevaba esa elección de cada círculo a coordinación y coordinación hacía la decisión final de elegir quién quién rotaba por qué coordinadora se cambiaba ¿vale? yo creo que Isa no ha entendido muy bien la coordinación ¿sólo hay una persona ahora de repente? sí sí mira vale en este dibujito que os he enseñado antes sí hay ¿veis el círculo interior? sí vale en este círculo interior hay enlace enlace uno y enlace dos de cada círculo y esta persona que está en el centro que esta es María Salazar que fue la primera coordinadora de Wikitoki luego fue Mayalen y ahora está Iker y no Violeta e Iker cuatro hemos tenido cinco años es una persona que se la libera de las reuniones de círculos de gestión se la intenta liberar también de círculos de tareas aquí no están los círculos de tareas lo que os decía por ejemplo de de remedios pende el círculo digital de que le llamamos que se encarga de la web de las redes sociales de cotidianidad y otro también pende otro que es el círculo de espacio digo estos son los que toma de decisiones a esa persona de coordinación se le libera un poco de todo porque es la que tiene que tener la mirada macro durante esa temporada tiene que agarrar como lo que se ha dado los encuentros o los planes tiene un poco que que salir como de esa visión más de círculo estoy en economía solo pienso en economía estoy en cotidianidad solo pienso en en ese tema tiene que tener como salir un poco de ahí y mirar la mirada macro junto con los enlaces uno que también tiene que estar con la mirada macro pero llevándola a su círculo pero esa persona tiene como una responsabilidad bastante grande pues una responsabilidad que dura un año dos años ¿vale? luego cambia lo que nos ha pasado aquí mucho es que quien tiene el rol de cuidados por ejemplo le solemos poner ahí no sé por qué las últimas el otro día haciendo esto pensando suele suele las últimas coordinadoras han pasado antes por por rol el rol anterior era como rol de cuidados pero es como bueno es o sea la gente que ha estado a mí no me ha tocado nunca y espero que no porque si creo que no en realidad no se podría porque soy como la persona contratada pero pero es una responsabilidad y también es como yo creo que muy sano el cambio porque cada cada coordinadora que viene le mete su toque entonces como que va fluyendo la cosa tampoco ya os digo que el círculo de coordinación tampoco tendría por qué decidir nada entonces lo que sí marca mucho en nuestro caso es los temas que trabajan en los encuentros que luego os cuento tenemos como dos tres encuentros anuales eso sí que marca mucho la coordinación porque desde ahí es donde se maneja o sea momentos en los que toda la comunidad se decide para indagar en algo para tomar alguna decisión estratégica pero bueno no sé si responde eso sí Elena vale eso entonces en 2019 todas estas fotos que veis ahí son como intentamos como usar las manos y un poco visualizar como el modelo nos ayuda a explicarlo pero sobre todo nos ayuda a nosotras a interiorizarlo a tenerlo por ejemplo este ejercicio de plastilina de los roles a tenerlo como integrado y aquí si veis este panel estuvo por poquito que un tiempo que parece un juego de tronos ¿no? ahí pero era un poco para ver también los colores son los roles entonces ver que la gente supiera quién tenía el rol de enlace 1 en no sé qué círculo que supiera quién era secretaria si quería llevar algún grupo de trabajo algo a la orden del día de no sé qué círculo o sea como que esté como visualizado ahora tenemos como un panel imantado que creo que tengo por ahí también con las caritas y el nombre de cada de cada persona entonces cosas que en 2019 que empezamos a mí me o sea que subrayo un poco para mí creo que fue un antes y un después porque cuando cambió la estructura todas éramos novatas y creo que eso marcó mucho o sea yo por ejemplo entré en Wikitoki en 2018 pero claro había gente que llevaba 5 años antes que yo en 2019 todas éramos nuevas en Wikitoki porque todas teníamos que saber cómo era la elección ninguna sabíamos bien cómo era la elección sin candidata ninguna sabíamos bien cómo se tomaban las decisiones entonces se puso mucho mente en eso y creo que eso fue un ejercicio como muy bueno como para ecualizarnos y sintonizarnos todas al mismo nivel y esa corresponsabilidad de la que os hablaba como que la sintiéramos en los cuerpos todas y en el cotidiano a la hora de funcionar nadie sabía como más que otras todas también teníamos los mismos referentes y si teníamos alguna duda íbamos al grupo motor que eran las cuatro personas de nuestra organización y si teníamos alguna duda íbamos a ellas luego también creo que nos sirvió mucho esto que he repetido ya varias veces el tema de prácticas artísticas el usar herramientas como más tangibles en las que interiorizar como los roles las coreografías y demás tenemos que tener el espacio como lleno como de esos papelógrafos ya hemos ido quitando algunos pero que se viera ahí y luego ir integrando poco a poco todas de novatas los roles y las metodologías y demás esto es un poco ya lo he enseñado varias veces entonces no me enrollo más son los los círculos de gestión en nuestro caso luego tengo como bien definidito todo pero os cuento así un poco rápido nosotras dividimos entre recursos y medios que en la reunión esta imaginario le pusimos remedios pensando en una señora que cuida de su economía de la economía de su comunidad que además se comunica con sus vecinas entonces es el y que cuida de su espacio del espacio de trabajo entonces este es el círculo que tiene que toma las decisiones y tiene los ámbitos de competencia relativos al espacio relativos a la economía a las subvenciones a la web a redes al NAS a las herramientas digitales que es del común que se compra a quien no se compran bueno aquí en función de cada de a que os dediquéis en las ayudas y clases de cada organización ahí se le meterían unas u otras cosas también separamos en cotidianidad y comunidad este es el círculo que deciden cómo son los protocolos de entradas y salidas que preguntaba antes Elena cuando alguien se va de Wikitokio en el círculo pues este es el círculo que toma las decisiones sobre esto quien entra quien no entra si alguien solicita entrar este círculo es el que decide de manera autónoma si esa persona entra no entra como mucho igual le consulta el círculo de remedios si hay espacio físico para que alguien más entre en la comunidad también es por ejemplo el que vigila y cuida el reglamento interior también de ahí dependen por ejemplo los grupos de trabajo de cuidados de la comunidad es el que elige a las figuras que se encargan de eso del cuidado y demás de la salud de la comunidad y con la jet es un que le pusieron ese nombre por el polo este un cohete el imaginario que hicieron con ese círculo era un cohete que iba para más allá de los confines de Wikitoki y es el que se encarga un poco de las redes de con quien nos relacionamos es el círculo que estamos pensando en el exterior ¿vale? luego todo ese círculo base también hay personas que están por eso cuando os decía somos 33 pero 20 y pico están en el en el en el núcleo de toma de decisiones hay personas que o están haciendo la tesis doctoral o acaban de ser madres o padres y se han pedido una excedencia o tienen Sature porque llevan 5 años a tope con Wikitoki y tienen que centrarse más en su proyecto personal yo que sé por diferentes motivos o tienen que cuidar a alguien de la familia piden ser socias dormidas la llamamos nosotras y entonces estarían en el círculo base ¿vale? tienen que hacer horas de común tienen que hacer tareas pero no tienen que estar en la toma de decisiones eso no es no es una no es un un rol en el que puedas estar siempre pero el círculo de cotidianidad tiene que ir conversando un poco con las personas que están en el círculo base pero es una opción también no hay que estar siempre como como a tope ¿vale? serían como excedencias por así llamarlos pero no del todo porque sí que siguen conectadas con la organización a través de tareas este es un poco lo que os decía que ya lo tenéis que saber de memoria el círculo de coordinación los tres círculos de gestión el doble enlace y la lección sin candidato este es un poco cómo hemos estructurado nosotras los círculos qué funciones qué ámbitos de competencia y qué tareas hemos pospuesto a cada círculo como os he dicho en principio las funciones de Corditoqui son más generales o sea es más eso velar por la misión y visión de Wikitalki y dar la planificación y evaluación estratégica compartir la información de los distintos círculos etcétera ahora hemos empezado a las 10 y yo quiero que haya preguntas y esto acaba a las 12 vale las tengo apuntadas vale esto lo podéis leer o sea que no me enrollo más esto lo podéis leer luego y ya más o menos lo he contado otra cosa importante que también lo he contado pero bueno os cuento nosotras hacemos dos tres encuentros al año de todo el colectivo normalmente Corditoqui elige a las dos tres personas que casi siempre bueno siempre son diferentes que se encargan de facilitar y diseñar esos espacios son espacios como muy mediados a veces algunas socias dicen que nos pasamos pero pero todo cada bloque tiene un objetivo una metodología etcétera por ejemplo esta foto de los papelitos de colores en el suelo fue una de las del principio en el que las personas que estaban en coordinación quisieron hacer un poco de CNV para aprender a no juzgar hablar de hechos etcétera otra otra que quiso estar menos facilitada hicimos una pecera en la que los diferentes círculos fueron hablando si conocí la dinámica esta de que entra y sale bueno esta por ejemplo que hay como amarillos y azules hicimos una línea del tiempo al principio para calentar y aquí medimos un poco la temperatura de las líneas ideológicas y nos ecualizamos un poco con eso bueno como unos momentos como son momentos puntuales pero muy 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 importantes y a lo que está obligado todas las socias o sea tienes que tener una razón de peso muy importante para no aceptar un rol al que se te elige y también para no asistir a un encuentro porque son momentos que marcan bastante solemos hacer ahora en junio tenemos uno de día y medio nos vamos todas normalmente a la naturaleza y en y en navidades solemos tener otro de mañana trabajo a tope y tarde más de celebración y disfrute una de las cosas con las que mezclamos mucho la sociocracia wiki toki es disfrutar o sea intentamos como que disfrutemos y también siempre pongo esto lo repetimos como mantra aunque creo que como la mayoría que me estáis escuchando somos gente de querer producir mucho y ser muy productivas a pesar de estar en el sector de la economía social y solidaria lo que a veces te explota el cerebro y dices ¿cómo puede ser? pero bueno muchas veces tiene que ver con la supervivencia de nuestras organizaciones entonces hay veces que no queda como más remedio pero si que intentamos repetirlo es esto y lo leo menos cosas más cuidadas más sencillas más profundas más alineadas con los intereses comunes y para que puedan ser muchas y diversas cada una de ellas más abiertas más compartidas y más distribuidas ¿vale? por eso esto nos lo repetimos todo el rato y aún así no lo hacemos pero nos lo repetimos pero a veces cuando si le hacemos caso un poco a esto por ejemplo creamos esa pared imantada esa pared esa pared con circulitos que veis ahí son imanes de los roles como son muy rotativos tenemos en la parte de comer del espacio eso para que tanto nosotras tanto como el núcleo duro de toma de decisiones como la gente que usa el espacio tenga claro quién está en cada círculo qué decisiones se toman y también madrinas una cosa clave que os contaré luego bueno luego esa foto de abajo es de una de una metodología para ver a qué le queríamos dedicar más o menos energía en Wikitalki que la usamos en unos encuentros pam pam el rol de cuidados que quería se me va el tiempo bollón decía Elena que vale esta es otra parte indispensable para nosotras que hay que mezclarlo con la sociocracia o con cualquier estructura que tenga la organización y es el tema de la gestión de los cuidados hay varios roles que vienen pre-sociocracia o wikicracia que os menciono que son de rotación mensual a primeros de cada año el círculo de cotidianía hace un sorteo con todas las personas en el bombo y decide una vez al mes quién se encarga de ser bytoker y caza gremlins que es bytoker la persona que rega las plantas así es fácil porque el wikitoki está lleno de plantas y no son de plástico son de verdad y es la persona también que se encarga de hacer la compra y que en el office haya café y hay una serie de cosas caza gremlins es tan sencillo como tirar la vacuna orgánica y que la nevera esté limpia esos son roles que llevan 10 años con nosotras y que cuidan del espacio hay que ponerle atención yo creo para convivir mejor en un espacio de trabajo que todo esté a poder ser limpio y estructurado la otra persona que es pre-wikicracia es un poco mi figura de rol la que intenta cuidar un poco a todas y luego el tema de las madrinas en este dibujo que estaba aquí las personas que están aquí toda persona que entra nueva en la organización o todo colectivo que entra en la organización tiene una persona de referencia que no tengo por qué ser yo a poder ser lo que se intenta es que no sea yo que sea otra persona de la comunidad ¿vale? y cuando esa persona tiene mucho peso pide rotación llevo un año buen dibujo todo el rato necesito cambiar pide rotación se le hizo otra persona y un rol nuevo que sí que entro con la wikicracia es las wikisaña que le llamamos nos gusta poner como nombres propios que son las personas que se encargan de la gestión emocional hemos tenido ya tres parejas de wikiseña que es un rol rotativo también este rota cada dos años en un principio se diseñó para que fuera cada un año y con la práctica y en esta experimentación vimos que mínimo dos como os digo cintura a nosotras nos suele servir o sea no ser rígidas hemos tomado una decisión vale la revisamos no está bien es mejor que sea cada dos la cambiamos vale bueno y ahí hicieron una serie de herramientas nos entrañemos son como encuentros de toda la comunidad en los que se trabaja algo de gestión emocional sesiones de desahogo son herramientas que yo por ejemplo lo he usado a veces voy a petar llamo a la wikisaña y empiezo a vomitarle cosas malas luego según voy descargando le digo le digo uy digo bueno no me tomas en cuenta todo esto que no era para tanto y me voy relajando pero ya echado con una persona de la organización toda la bilis que necesitaba en un momento de estrés y eso lo puedo usar yo lo puede usar cualquier persona de la comunidad y tenemos dos personas que rotan también para que ellas no se carguen con ese rol bueno conversaciones periódicas tenemos como varias varias metodologías aciertos y desaciertos y voy muy rápido para que intentéis preguntar y si os queréis me detengo luego lo que queráis aciertos que creo que hemos tenido es adaptar la sociocracia a nosotras mismas si aún han mandado la sociocracia como son muy sencillos pues adaptarlos para que nos funcionen también tener en la casa todo el rato que esto es que estamos todo el rato prendiendo la mirada de este aprendiz y que estamos experimentando ¿vale? para no quitarnos este rollo de flagelarnos si algo falla lo mejoramos no pasa nada pero vamos todas a una el tema de unificar modelos todos los grupos de trabajo todos los grupos de toma decisión tenemos una misma estructura de órdenes del día lo que facilita mucho que si cambias de círculo o si cambias y una misma estructura también de ámbitos y competencias tareas es lo que os enseño si eso facilita que la rotación aunque cambies de temática tienes la misma estructura y dinámica de trabajo ¿vale? yo creo que eso nos ayuda y facilita la rotación también canales claros de comunicación saber por telegram en el grupo de William Brandes solo se puede hablar de planes en el grupo bueno nosotras por telegram y demás no se puede tomar ninguna decisión solo las decisiones solo se pueden tomar en los círculos y cada círculo su decisión ¿vale? pero si que hay canales de comunicación la lista de correo que os decía mensualmente bueno canales de comunicación claros esto también para mi es fundamental para que para que todo fluya el resumen mensual que os he contado antes creo que ha sido un acierto también relaja mucho y y y si quieres si tienes ese ansia controlador cada mes sabes exactamente que se ha tratado en cada círculo cada vez te va si no lo tienes te relaja mucho también porque en en un minuto te lees de que va te enteras pum estás informada y ya está otra clave para mi es cuidar de las que cuidan o sea por ejemplo yo tengo un equipo de referencia yo tengo yo las 30 personas que trabajan aquí no son mis jefas quien me controla a mi son dos personas y a quien yo tengo que decirles cuando me pido una baja o cuando tengo algún problema son dos personas ¿vale? no todas digo que el síndrome este de la liberada no sé si alguna trabajáis en una organización que haya que seáis liberada y decide una junta de no sé cuántas personas o toma decisiones una asamblea de no sé cuántas personas y todo el mundo te viene con su película ¿vale? aquí yo si alguien me tiene que mandar algo son dos personas el resto me pueden dar su opinión la puedo tener en cuenta les puedo consultar pues si alguien me da una orden de que se ha tomado algo son dos personas no son 30 entonces para mí eso es cuidarme y también tengo claro de si peto a quien quien me tiene que escuchar ¿vale? cuidar a las que cuidan el entrenamiento y las dinámicas que ya os he comentado el tema de las matricias que ya os he comentado el tema de crear nuevas metodologías adaptadas un poco a nosotras y el tema de rotación retos el recordar las coreografías al principio hacíamos mucho hacíamos muy bien la toma de decisión por consentimiento hacíamos muy bien la coreografía y cada vez por la operatividad lo hacemos menos bueno venga ¿quién se encarga? hay que cambiar de rol para la Madrid bueno ¿quién se encarga? yo me encargo yo venga vale venga siguiente tema ¿vale? hay veces que todo bien pero hay veces que esa inteligencia colectiva a la que queremos llegar se pierde por las prisas y la operatividad otro reto que tenemos y en el que estamos un poco este año es intentar todo esto yo que me explico un poco que maturullo intentar como plasmarlo o sea intentar hacer como un material en el que poder inspirar como a otra no solo de manera oral sino con algo más más escrito descargable y demás y luego también otro reto importante que vamos ahí es quien decide en este muchas veces rol de hormiguitas que tenemos y opereritas quien decide no tiene por qué hacer la tarea eso nos está costando mucho a nosotras vale yo decido que no sé cómo deciros y no sé si me si me entendéis lo que quiero decir hay veces que hay que hacer no sé qué tarea decidimos si hay que hacer no sé qué tarea pues venga pues lo hago yo nos da como miedo mandar a nuestras compañeras que hagan algo ¿no? entonces no sé eso nos está costando el agarrar el liderazgo a ciertas personas cuesta y la sociocracia intenta eso que todas o sea que el poder está distribuido y que todas tengamos poder y liderazgo en una parte y que nos atrevamos a hacerlo y eso eso es un reto que tenemos hay veces que es como que no que no toca hacer la tarea que hemos decidido esto pero bueno no sé si me explico si no luego me preguntáis y más o menos eso invitaros a que le comentéis a Elena o a mí o que escribáis a info arroba oquitoqui.rg si queréis conocer un poco más porque estamos intentando crear un material en el que transferir a la gente de la economía social y solidaria un poco nuestros aprendizajes si queréis estar como atentas decirle a Elena o decirme a mí de todas formas yo le he comentado que cuando tengamos el material o cuando hagamos una sesión de contraste que vendrá gente de Reyes y Euskadi y no sé si la abriremos un poco más que os avisaré por si a alguien le apetece y me callo ya quedan 21 minutos yuju vale mira genial Isa super tenida ya a los tiempos muchas muchas gracias comenta gente que se ha tenido que ir que es super interesante y he ido recogiendo algunas cuestiones vale desde desde aquellas preguntas que ya te planteé así que yo te las voy a ir lanzando vale son 8 9 más o menos vale pero una por una ¿no? una por una una por una claro vale y así hasta donde lleguemos entonces comentaban ¿cómo se decide y en qué instancia de una organización no sociocrática ¿cómo decide en qué instancia de una organización no sociocrática los círculos concretos que va a tener con vistas de aplicación de la sociocracia tanto en número como en funciones? a ver en una organización digo que cada organización decide cada organización es soberana para decirlo como le de la gana claro entonces o sea digo que me imagino que entre todas las que estamos aquí cada una habéis dicho muchas que hacéis cada una decidiréis como como queráis digo que era era Imanol el que la planteaba no sé si estás por aquí si si a lo que te referías perdona que yo tampoco me refería más a que como una organización que quiere ser sociocrática pero que en este momento es más por eso que sé más jerarquizada igual o igual completamente horizontal si o completamente horizontal o completamente vertical como como ejecuta o como planifica o como decide que grupos se van a que círculos se van a formar y en que se van a que van a tratar cada círculo vale en nuestro caso que éramos horizontales el grupo el grupo motor que eligió la organización hizo una propuesta y luego la validó el resto de la organización me imagino en una organización totalmente vertical en la que haya una junta directiva o en la que haya un jefe o una jefa que es lo que os decía la asociación que gracias le mete un toque de horizontalidad entiendo que decidirá la jefa y luego cuando la jefa vaya delegando algunas decisiones a a los círculos de gestión o ese doble enlace yo que sé pues una que era obrero de una fábrica o estaba diferenciaba mucho entre los los de bus y los de la oficina pues pero ellos sí que tenían un poco hicieron cuelgas y sí que sí que había veces en las que tenían reuniones los de los bus representantes de los de los bus con representantes de los de la oficina entonces digo en esos momentos esos representantes de cada agente de la de la organización más grande y vertical ellos decidirán digo que que me repito un poco a lo de antes o sea cada organización o cada empresa o cada cooperativa es un mundo y yo os he contado un poco el ejemplo del paso de una asamblea a un o sea de un espacio horizontal a uno vertical yo creo que sí que hay una vez esto en un foro más dirigido a empresas verticales digo si estáis en algún colectivo de la economía social que sea muy muy vertical pues podemos preguntar a Nora o de sociocracia práctica a ver quién quién nos puede como explicar cómo hacer esa transición mejor por si nos ha servido este ejemplo pero bueno que entiendo que quien tome las decisiones en ese momento como en Wikitoki la asamblea tomó la decisión de dedicar tiempo y dinero y de quién eran las personas que decidían los círculos en la empresa entiendo que quien tome las decisiones de la empresa con eso dale a la siguiente porque me estoy liando ya no no tranqui tranqui es que son muchos temas vale ¿se considera un tiempo suficiente entre que se plantea una propuesta y se toma una decisión es decir un tiempo para la reflexión documentación asimilación de otros puntos de vista esto está en esta coreografía que planteaba claro hay decisiones como súper operativas o que no van y hay otras más estratégicas entonces en nuestro caso lo que hace cada círculo a primeros de año es hacer un plan estratégico vale entonces se marca se marca unos planes y una serie de trabajos para a lo largo de todo el año espera repíteme la pregunta que me estoy yendo por la si hay un si hay una propuesta en esta coreografía de asimilación hay un tiempo vale eso es entonces se intenta que el trabajo que se haga durante ese año esté planificado y vaya un poco ahí en Colayet por ejemplo que llegan propuestas externas lo que se hace es 15 días antes que a veces suele ser una semana la facilitadora incluye o sea manda el orden del día a todas las personas del círculo con los temas que vienen de atrás o con los temas que ella ha ido detectando lo envía yo por ejemplo que soy madrina de no sé qué grupo que usa aquí meto una propuesta externa que nos han planteado de usar Wikitalk durante todo el fin de semana o o de pedirnos no sé cuánto dinero para hacer no sé qué lo meto ahí meto mi propuesta o sea explico quién me ha pedido cuál es mi propuesta es seguir dándoles 500 euros a dibujar todo el rato para no sé qué o nos han solicitado una propuesta concreta con unos links si hace falta y se envía se envía se sube al documento de actas la gente antes de la reunión tiene todas las propuestas y todos los informativos y tiene las propuestas concretas antes de la reunión por si quiere preguntar algo o sea que entiendo que se da eso si es una decisión más estratégica de cambio de cultura organización de la organización en nuestro caso esas decisiones se toman en los encuentros anuales entonces el tiempo que se da es el que marque la gente que lo esté trabajando y sí intentamos que todo se sepa antes de la reunión o sea que tú no llegues a una reunión y te llega ahí una bomba de tema y sea la primera noticia no vale eso no vale por lo menos para nosotras si es algo que va a cambiar el rumbo de la organización tiene que estar como tiene que ser algo que se pueda esperar si es algo urgente si es algo si es algo urgente y operativo a veces nosotras en el círculo nos comunicamos por mail se manda la propuesta del mail darnos vuestra opinión tienes que medir en función del calado que tenga una decisión o no tienes que medir para el tiempo de maduración que tiene que tener claro claro podrías explicarnos un poco cómo funciona el sistema de dar 8 horas del tiempo al común es como un banco de tiempo pero espera que está diciendo Mario y José pero tiempo entre debate y decisión pero tiempo entre debate y decisión si hay un tiempo marcado la facilitadora manda el orden del día y el orden del día tiene por ejemplo un informativo para decir no sé qué 5 minutos la reunión por ejemplo nosotras son de 1 hora y media cuando no hay nada muy estratégico y cada 3 meses estratégicas duran 2 horas el orden del día tiene que estar ajustado a esas 2 horas porque aquí las reuniones empiezan a 1 hora y acaban a 1 hora y todo el mundo sabe a qué hora empieza y a qué hora acaba a mí es una cosa que me gusta de Wikitoki porque no se dice a qué hora empieza la reunión se dice a qué hora empieza y a qué hora acaba y a la hora que acaba acaba y si se requiere que esté 15 minutos más se pide consentimiento a todas las personas de la reunión y si alguien no puede la reunión se acaba ahí punto ¿vale? me imaginaba que se refería a Isa en ese proceso de que se va decidiendo y se hacen aportaciones ¿cuánto tarda desde que se hace esa aportación hasta que se acaba aplicando? si hay un tiempo como de madurarla que eso puede ser entiendo que un añadido en el proceso de bueno si se toma esta decisión necesitamos un tiempo para ¿no? me imagino no lo sé te estoy preguntando vale estamos hablando del dibujo este de toma de decisiones de la ruletita eso se tarda bastante o sea para hacer para tomar una decisión con toda la ruletita completa se tarda hay que dedicarle o sea no se puede en una reunión de una hora y media se puede tomar una o dos decisiones de ese tipo más luego todos los informativos que haya operativos no sé qué pero no puedes tomar muchas decisiones más y si es una decisión muy sesuda que hay un poco que hay un poco de controversia una sea un poco informativos cosas más de gestión como va de operativo de ese mes y una decisión que sea un poco comprometida una tiempo pues no sé decirte depende de lo que se enrolle la gente intentamos también porque tiene que haber una ronda y todas las personas o sea no vale decir paso palabra y a veces cuando hago proceso de facilitación digo vale decir paso palabra en principio aquí se tienen que escuchar todas las voces aunque sea un poquito vale que eso es parte también de lo que a mí me parece interesante la sociocracia de que todo el mundo tiene que hablar eso resta resta por una parte tiempo pero busca todo este tema os acordáis transparencia eficiencia y equidad eso ayuda mucho a la equidad y la eficiencia la da cuando ya estás enganchada va todo más rápido la eficiencia la trae más el que las decisiones estén fragmentadas porque si vale que no todas tengamos que estar en todo claro 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 María José querías decir algo no sé si en relación a lo que comenta Isabel ahora no te oímos si me oís ahora ahora sí ahora sí bueno como he planteado yo lo del tiempo yo me refiero a dejar una semana un mes quince días es decir de asimilación yo siempre encuentro que en una reunión se plantea se discute y se decide y luego te vas a casa y dices anda pero si es que no había caído en esto es que no me había fijado vale nosotras en principio como el proceso de maduración lo haces un poco previo en la decisión en la reunión se contrasta o en el encuentro si es una decisión más con más calado en principio luego se celebra hacemos esto de hemos tomado la decisión de yo que sé de presentarnos a no sé qué cosa o de cambiarnos de local se celebra que lo que pasa es lo que decía antes todas las decisiones igual hay algunas que ya no tienen vuelta atrás pero en principio hay que planificar cuando se va a evaluar esa decisión vale pero en principio si ya se celebra y se tira para adelante si yo que sé si alguien lo que dices tú mariposa al de una semana se da cuenta de que ha pasado algo lo plantea digo que si es una organización sana engrasada y todo el mundo lo ve pero tiene que ser algo muy muy grave para echar algo para atrás si se ha decidido algo o se ha decidido punto y se revisará al de un año o al de seis meses o al de cinco años cuando se haya decidido que se va a evaluar la decisión ¿eso te responde un poco? Bueno sí yo siempre ¿tienes algún ejemplo? ¿tienes algún ejemplo? Sí pues vamos a ver por ejemplo lo nuestro que estamos en la construcción y entonces se dice a ver si eres azulejos, grises o negros o no sé qué o blancos se decide y luego tú te vas fijando en las casas en los bares en los sitios donde entras cómo queda un azulejo blanco y negro o sea no te ha dado tiempo a eso que se ha planteado fijarte sabes que cuando estás en un tema de repente te empiezas a fijar en cosas que no te fijas nunca pues ese es un ejemplo vale para mí tendríais que hacer eso o sea tendríais que tomar decisión cuando todas hayáis mirado ya los azulejos blancos negros y grises y debatir y debatir los pros y contras porque te hace cambiar de opinión escuchar lo que eso es pero en principio todas tenéis que si todas queréis tomar las decisiones sobre eso o sea si es importante para vosotras el color del azulejo porque es va a marcar yo que sé tenéis que antes de tomar la decisión tendréis que o sea yo lo que diría es alguien hace una propuesta y dice todas las opciones que ha valorado y hace una propuesta que os lo dé con tiempo para que todas podáis informaros bien y podáis mirar otras casas otros balcones otras referencias pero antes de tomar la decisión una vez que tomáis la decisión a fuego con ello porque a ver si ya compras los azulejos blancos alguien le dice al albañil que cambia los rojos no, no que está claro gracias entonces antes o sea está guay como que las propuestas se lleven bien maduritas no solo para quien la propone sino que todo el resto esté como con información de eso antes porque ya después ya se ha tomado la decisión hay que ir para adelante eso es lo que nos hace en principio un poco eso es lo que va un poco más por la eficacia y también la confianza y no sé o sea hemos decidido a tope a fuego con ello en ese caso ya pues no se va a poder cambiar el azulejo por mucho que se evalúe pero igual pero igual se evalúa que era un azulejo de cerámica de mala calidad o de buenísima calidad y entonces si hay que añadir o hacer un arreglo a otro espacio a la hora de evaluarlo se tiene en cuenta ¿vale? entonces digo que de todo se aprende aunque no puedas cambiar el azulejo porque ya no te da la economía de la casa pero igual si vas a cometer otra zona o lo que sea más adelante pues todos esos aprendizajes apuntarlos venga pues seguimos que tenemos alguna preguntilla más el sistema de de dar ocho horas al tiempo común esto como como hacéis que funciona es como un banco de tiempo es trueque hay alguna herramienta para como vale esto es un poco pre sociocracia entonces tenemos un hemos categorizado lo que si adaptamos con la sociocracia es por categorías ahora los ámbitos son los círculos por ejemplo remedios ámbito comunicación grupo de trabajo la gente que se encarga de la web o ver bueno hemos que lo tengo por ahí si os interesa os paso tenemos como un documento de categorías todo el mundo sabe cuáles son las categorías si hay alguna actividad nueva o alguna tarea que se mande a alguien nueva hay que meterla dentro de esas categorías también si hay un encuentro por ejemplo los encuentros se apuntan imaginaros una persona tiene que hacer ocho horas en el común y tiene el rol está en el círculo de gestión ya tiene una hora al mes que se va en eso y está en el círculo de coordinación una hora y media ya tiene tres horas mínimo entre tres y cuatro horas mínimo al mes que se va en eso más luego tiene una serie de tareas ese tiempo ella lo registra como quiera pero luego lo tiene que meter a una base de datos común en la que te da cuánto cuánto tiempo va cada persona lo ve ella misma y lo ve el resto y lo ve el grupo del banco del tiempo la guardiana del banco del tiempo también está un poco atenta en junio se hace una revisión porque igual en junio hay gente que lleva ochenta y ocho horas ya en realidad hay un compromiso de las socias de hacer ochenta y ocho horas al mes para trabajos del común trabajos decisiones etcétera hay un compromiso de autorregularse si alguien lleva ochenta y ocho ochenta y ocho horas en junio y en septiembre la proponen para coordinadora por ejemplo que requiere mucho tiempo o para wikisaña pues tiene que avisarlo de que decir oye llevo mucho tiempo puede ser una manera de rechazar la propuesta por tiempo pero igual en el caso de Wukito que decimos la gente que le mandamos una tarea y se pasa de horas el compromiso de la comunidad es monetizarla quiero decir si alguien ha hecho ciento ochenta y ocho horas lo primero es que le va a echar la bronca porque ha duplicado sus tasas al común a no ser que haya un círculo que le haya dicho vale has metido ciento ochenta horas al común pero porque te hemos mandado que hagas la página web entonces las cien las cien horas de más te las pagamos a finales de mes decidimos un precio ahora y y esa persona una factura a la comunidad bueno a la asociación somos asociación y y se le paga ese tiempo de red de más del común pero todas las horas están registradas en una base de datos tenemos una si a alguien le interesa en concreto también que me diga usamos una aplicación de software libre que se llama Kimai y la adaptamos un poco a bueno la tradujimos a euskera para que la gente de euskaldum pudiera escribir en su idioma y la adaptamos un poco a nuestro a nuestra estructura y esa 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 aplicación te va dando te la descargas en un excel entonces puedes ir haciendo gráficos hemos dedicado no sé cuánto tiempo en la que tarea puedes verlo por persona por tarea por proyecto por círculo entonces si os interesa eso también tenemos en la web una parte de banco y el tiempo pero no se ha dado tiempo como a subir como todas las cosas pero si a alguien le interesa la aplicación o como la normativa o lo que sea que me diga y se lo enviamos guay muchas gracias esa nos quedan unas cuantas preguntas que yo creo que hay tres que son más preguntas y otras más inquietudes entonces os parece que vayamos con esas tres y terminamos porque queda un minuto o sea sería alargarnos unos minutines no sé cómo estáis si estáis de acuerdo o no así paso de todo así estoy de acuerdo así me tengo que ir amigas a ver ya estoy de acuerdo vale pues parece más o menos que hay que no esté así que se vaya con tranquilidad que ya os he dicho que para mí el tema de acabar la hora es la leche o sea hay que ser muy importante sí 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 bueno de manera breve dicen venga breve a tope a ver si no me lío venga breve vale es relevante separar digamos a la hora de hacerse modelo organizativo de los círculos a la hora de decidir qué círculos son separar entre los que son productivos contenidos o sea de lo que es a lo que se realiza a lo que se dedica la empresa de lo que es interno organizativo más sí reproductivo bueno reproductivo está casi mezclado en casi todo pero sí o sea está bien diferenciar entre las decisiones o sea nosotras por ejemplo o sea si que estáis pensando en esto pensar en qué en qué decisiones se toman en vuestras reuniones de junta o en vuestras reuniones de asamblea vale no pero decisiones sí qué decisiones se toman hacéis un listado de las decisiones que se toman y veis cómo se pueden agrupar digo que igual puede ser tan simple como eso luego si son decisiones más operativas por ejemplo aquí hay decisiones como si el fondo de la web es azul o blanco que se delegan a los grupos de trabajo yo estaba pensando más en las las estructuras que tienen áreas de trabajo pues que son si me dedico a la facilitación ¿no? como realización de facilitación formación y nuevos clientes y luego lo que sea comunicación comunicación interna limpieza del espacio ¿no? ahí tenéis que ver claro imagínate lo que me has dicho son áreas y luego son otras áreas que son transversales a toda la organización ahí está ahí tenéis que ver cómo os parece más eficiente agruparlo porque igual comunicación si comunicación tiene las directrices claras por parte de los equipos de trabajo igual puede ser un grupo operativo para desarrollar tareas no tiene por qué decidir nada más allá de si pongo un tweet el lunes o el martes quiero decir que o sea que que no son decisiones que van si los círculos si las áreas les dan la información bien al final es un grupo transversal que ejecuta ejecuta decisiones si esos grupos ejecutores irían en los círculos dentro de alguno de los círculos no o no o están aparte no pueden depender de algún círculo si tienen alguna duda preguntarle algún círculo de toma de decisiones pero en principio son grupos de ejecución de tareas si lo que tiene que tener es claras las directrices o sea tiene que tener claro qué es lo que se le manda qué es la decisión que se ha tomado y luego si es de comunicación pues tener clara y la organización tiene un tipo de letra o un estilo o no sé qué pues seguir seguir eso y si no lo tiene pues ver decidirlo o sea cuando tenga cosas que diga esto no sé cómo es pues sí que está bien que tenga como un círculo de toma de decisiones de referencia vale vale guay yo creo que queda claro ¿hay alguna diferencia o límite en los roles entre socias y personas contratadas? el que queráis marcar vosotras o sea no sé el que queráis por ejemplo yo aquí soy la única persona contratada en un principio cuando era asamblea las personas contratadas teníamos voz pero no teníamos voto solo podían votar las personas socias no sé cómo hacéis vosotras por ejemplo pero eso igual que en una asamblea o en una junta lo que se decida en un modelo se puede decidir en sociocracia en nuestro caso aquí como ahora no votamos no hay diferencia otra otra cosa que te lo va a marcar es el nivel de explicación lo que requiera pero a la hora de decidir una persona voluntaria si tienes si perteneces a un círculo de toma de decisiones que te requiere una hora y media al mes pues puedes afrontarlo también hay que tener hay que ser corresponsable y decir si voy a tener que tomar decisiones sobre un tema me tengo que informar y sí que es verdad que la gente contratada tenemos más información que las otras también para encontrar esto de la transparencia hay que intentar sintetizar la información resumir transferirla que esté accesible para todas por ejemplo yo mínimo una vez al año hago una sesión de transparencia económica para todas aunque yo no decido sobre ello una vez al año nos juntamos aquí y les ordeno todo tenemos tanto dinero ha entrado tanto dinero de esto este proyecto se ha caído este otro no se os está yendo la olla con las horas del común porque no va a llegar a finales de año para pagar si os pasa a ir de horas yo informo pero eso es informar ahí no se decide nada se informa luego con toda esa información la gente toma decisiones genial genial muy claro y hay otra hay dos preguntas más una de Pepe Sánchez que yo creo que es bastante larga no sé si prefieres plantearla tú porque hay algunas siglas que no conozco el Pepe dice el círculo de tareas uno toma decisiones de qué tipo prefieres plantearla sí dale Pepe dile tú y si va con ejemplos o algo más fácil no no bueno es que la verdad que es la primera vez que oigo lo del círculo de tareas porque es verdad que se habla de muchos tipos de círculos pero este de tareas no lo tenía integrado dentro del modelo sí que es verdad que es un modelo bueno para mí y como para muchos de nosotros probablemente relativamente digamos adquirido y estamos en una etapa de transición entonces claro saber diferenciar ese círculo del resto de los demás me parece interesante sobre todo porque parece ser que el círculo de tareas es el que entre comillas nos manda y ordena que es lo que tienen que hacer el resto de los círculos no sé vale mira quién es el círculo de tareas quién lo forma quién lo elige cómo se forma ese círculo vale el círculo de tareas no manda ni decide nada el círculo de los círculos de tareas se ejecutan hacen las cosas vale aquí se dedica tu organización Pepe bueno digo por para irte un ejemplo con sí avante jubilar Sevilla vale qué hacéis cultura cooperativa de sesión en uso vale cooperativa de vivienda o sea estáis con el tema de sesión de uso vale guay somos un cojao sin senio vale perfecto pues en en vuestro caso ahora nos delata vale pues seguramente tendréis que tomar decisiones sobre cómo cuidar el espacio común que vais a tener tendréis que tomar decisiones si vais a construir con qué constructor hacer cómo financiarlo no vale no sé si tenéis capacidad de construir vosotras mismas bueno el caso es con las decisiones tendríais que formar primero o no sé si ya lo tenéis esas decisiones que en las reuniones tomáis dividirlas en dos tres círculos cuatro depende yo creo que con tres suele estar bien esos tres círculos no hacen tareas esos tres círculos toman decisiones sobre las cosas que hay que hacer decía la compañera María José azulejo rojo azul igual eso se puede delegar a un círculo y confiar en él en el círculo de tareas pero igual si los azulejos son de alta calidad si invertimos en azulejos tres mil euros o veinte mil pues igual si es una decisión de calado que tiene que contrastarse entonces pero quien más controle de ese tema puede llevar una propuesta al círculo y el círculo informarse de de esa de las personas que integran el círculo informarse y tomar la decisión acordaros que la toma de decisión en el círculo tiene una coreografía también hay una persona del círculo que está dirigiendo todo el rato la conversación también que hay una persona del círculo que coge acta y también que hay dos personas del círculo que van a otro círculo a informar y a contrastar el trabajo y y lo que tú decías son de cada círculo depende otros otros grupos o puede ser una persona sola para las organizaciones pequeñas o un grupo grande que son los que ejecutan las tareas o puede ser personas contratadas si hemos decidido comprar un solar y no sé dónde para construir una casa igual la organización no tiene capacidad de construir pero si decide si decide entre tres propuestas de estudios de arquitectura y entre tres propuestas de de empresas de construcción ¿no? y luego sí que hay un y luego se hace un grupo de tareas para limpiar desborrazar el terreno por ejemplo para la parte de huerta hacerla es un grupo que ejecuta y la gente que está en ese grupo de tareas puede ser de cualquier círculo y puede ser un grupo que esté fijo o un grupo que aparezca y desaparezca ¿vale? porque hay tareas que son constantes en la organización otras le llamamos grupos a las a las grupos que aparecen y desaparecen le llamamos grupos fantasmas que nos hace como gracia ¿vale? de repente hay una necesidad concreta en la organización tenemos que que desbrozar otra parte nueva para la huerta y hay que sacar como toda la piedra gorda que hay pues se se elice un grupo como para esa tarea en concreto y luego ya desaparece porque ya no hacen falta 20 personas para sacar las piedras gordas porque a lo largo de los años con que haya tres en ese grupo desbrozado ya vale no sé si responde Pepe perfectamente con mucho lujo de detalle vale muchas gracias gracias nada pues Isa pues yo creo que lo vamos a dejar aquí no sé si quieres terminar con con algo así una idea fuerza o o una pues pues la idea fuerza es que os cuidéis mucho que cuidéis mucho a la gente que tenéis al lado en vuestras organizaciones que para mí eso es lo más importante que empaticéis mucho con ellas y con ellas que le preguntéis cómo estáis que os abracéis mucho y que tengáis o sea que tengáis empatía las unas con las otras porque construir como un mundo diferente en este mundo loco en el que vivimos es muy complejo y no os olvidéis que vuestras compañeras son son muy importantes y que juntas podéis cambiar muchas cosas pero pero estando a gusto y queridas y que si alguien se va y alguien viene que cuidéis tanto al que se va como al que viene y que si la gente viene nueva le dejéis equivocarse pero que si vais nueva a un sitio también hagas caso o sea que cuidéis mucho y esto de los roles ayuda mucho a cuidar a las que vienen y a las que se van o sea y a las que están perdón entonces que hay que honrar a las que llevan 10 años en una organización pero también hay que cuidar a las que llegan nuevas con mucha ilusión entonces intentar ecualizaros y cuidaros mucho entonces eso que os cuidéis mucho por favor y que más y que si podéis aclarar y parar de vez en cuando para pensar en vuestra estructura es un tiempo bien invertido y que solución o sea yo no sé que os animo a que paréis de vez en cuando y os repenséis con el modelo que sea da igual pero pero que os repenséis y que os cuidéis mucho por favor pues nada nada más que añadir agradecerte pues todo la cantidad de información y lo generosa que has sido con con las experiencias y con vuestra propia experiencia con la cantidad de enlaces de materiales de herramientas y y nada que que ha sido genial lo dice no solo digo yo sino que lo dice toda la gente que se ha tenido que ir antes así que nada eso un aplauso y muchísimas eso celebrar mucho también y bueno gracias a todas también por la generosidad también de de respetar los tiempos y y las preguntas en el chat seguro que se han quedado algunas en el cistero he intentado que no pero pero bueno también por compartir esta mañana de de lunes así que nada muchas gracias que tengáis muy buena semana y pronto a lo largo del día de hoy tendréis un correito mío vale eso lo que necesitéis aquí abierta digo que si os habéis estado por algo también le podéis escribir a Elena o a mí digo que lo que necesitéis aquí a la orden que dicen por por Guatemala muchas gracias hasta pronto adiós